Si cierras tus ojos y respiras, no puedes sentir Un enorme paraíso que va contigo a reír Ecuador está aquí Hoy que tú has soñado y lo tienes junto a ti Buenos días hermanos ecuatorianos, buenos días Turcán Bienvenidos, bienvenidas al enlace ciudadano número 446 Que hoy coincide con un nuevo gabinete itinerante Que desde ayer congrega a nuestro presidente de la república Y a todo su gabinete ministerial en la capital de provincia más alta del Ecuador Estamos en la hermosa Turcán, en Carchi Una tierra de clima frío, pero de mucho calor humano Desde Turcán ese abrazo fraterno a la distancia A los miles de compatriotas que cada sábado nos acompañan En esta redición de cuentas Nos alegra volver a esta ciudad llena de historia y cultura Turcán alcanzó su cantonización en 1851 Se encuentra ubicada en una meseta rodeada de granjas, agrícolas y parcelas Que le dan un colorido único Creando un mosaico de colores muy característico a nuestra zona andina Asimismo está en su totalidad en la olla del Carchi Cerca a los páramos de El Ángel y el Nudo de Boliche Y a las faldas de los volcanes Chile y Cumbal Dentro de los muchos atractivos turísticos que posee Turcán Está su cementerio que ostenta el título de patrimonio cultural del Ecuador En donde se encuentran cipreses artísticamente podados Dando hermosas formas Por esto y por mucho más Siempre pensemos primero en lo nuestro Lo nuestro es mejor Y por ser mejor Lo primero es Ecuador ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva Turcán! ¡Y que viva esta revolución ciudadana! A continuación les presentaremos un video Que recoge lo principal de esta hermosa ciudad Veamos por favor Turcán es conocida como la Sentinela del Norte Por su condición fronteriza Ubicada a solo 7 kilómetros del Puente Internacional Rumichaca Recibe a los turistas que ingresan por el norte del país Es además la capital de provincia más alta del Ecuador Por lo que tiene un clima frío Mismo que contrasta con la calidez y alegría de su gente Su zona urbana de crecimiento imparable Le acoge a uno de los patrimonios culturales más importantes del Ecuador Su cementerio municipal Este impresionante lugar posee 309 esculturas en ciprés Que parecen dar vida a sus 8 hectáreas de extensión La mayor parte de hecho son hechas figuras precolombinas Los platos típicos de la ciudad son también atractivos turísticos Destacan el hornado pastuso, el pan definado y las papas esmeriladas Pero las actividades económicas más representativas de Tulcán También ocurren en sus campos, pues este cantón posee una vasta zona rural Es agrícola y ganadero por excelencia Siendo la producción de carne, lácteos, cereales, granos y especialmente papa Su principal fuente de ingreso Por su importancia, ambos rubros han sido fortalecidos de varias maneras por el gobierno nacional Desde que apareció la ayuda del gobierno nacional con el programa Hombro a Hombro Hemos estado cambiando la situación de trabajo Empezando por lo que es mejoramiento genético Pero no es la única inversión que el gobierno actual realiza en Tulcán Proyectos de salud, educación y seguridad Dan cuenta de la construcción de obras que en administraciones anteriores no fueron priorizadas Obras como el campus de la Universidad Politécnica Estatal Que anteriormente funcionaba en establecimientos prestados Pero que ahora oferta educación superior de calidad para los jóvenes Que es una universidad pelucona para gente del pueblo Y eso es algo que verdaderamente en este gobierno y en esta nueva etapa para nuestro país nos llena de orgullo Obras que sumadas a las múltiples potencialidades del cantón y a su gente pujante y luchadora La convierten en una urbe diversa, viva y sobre todo en constante desarrollo Y que viva Tulcán El señor presidente de la república ya está haciendo su ingreso Mientras tanto tenemos a Jorge Castillo y su grupo De aquí de Tulcán que nos va a presentar una nueva presentación artística Soy del callo Chiquitierro No puedo verte triste Porque me manda tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia Que se llena de angustia mi corazón Que se llena de angustia mi corazón Que se llena de angustia mi corazón Yo soy posible y vivo en tristeza No quiero que la angustia mi corazón No quiero que la angustia me hagan llorar ¡Ay, todo bien fuerte! Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la iglesia Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con grita sangre del corazón ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 hacen sentar en las gradas pero eso es demasiado lejos si quieren venirse más cerca y estar paraditos con todo gusto compañeros gracias a Dios no está lloviendo siga rolando un poquito, chispitas pero ese era el riesgo de hacer en un lugar abierto que no llueva, felizmente aquí tenemos una gran carpa y compañeros de aquí, de esta querida Tulcán la capital provincial de mayor altura del país en todos los sentidos no solo porque está casi a 3000 metros de altura más que Quito sino por la altura de su gente su cortesía, su educación su fraternidad, su solidaridad muchas gracias a todas y a todos créanme, increíble es imposible que tengamos el 100% de apoyo popular eso en ningún lado se ve pero todo el mundo en la calle con qué cariño, con qué respeto saludando al presidente los que están a favor del gobierno los que están en su derecho de ser opositores pero todos guardando esa educación elemental ese respeto elemental esa cariño, esa fraternidad elemental entre ecuatorianos ojalá que algunos sufridores y algunos de luto aprendan de la gente de Tulcán y del Carchi, compañeros y de aquí, del Carchi esta provincia tan querida capital papera del país de gente trabajadora, agricultores de paisajes maravillosos qué paisajes que hemos visto el día de hoy bicicleteando un inmenso abrazo a todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera de la patria pero siempre siempre el énfasis en esos hermanos que tuvieron que partir no por voluntad propia exiliados de la pobreza expulsados de su propia tierra me refiero a nuestros hermanos migrantes muchos están retornando pero los que se quedaron en otros lares un inmenso abrazo y Dios les pague por todo lo que hicieron por la patria jamás se olvidaron de la patria y las remesas de esos migrantes ganadas con tanto esfuerzo fueron las que mantuvieron en vida a nuestro país después de esa tremenda crisis del 99 el único que nos sostuvo fueron esas remesas de migrantes porque el neoliberalismo prohibido olvidar lo único que logró exportar fue gente seres humanos destruyendo familias enteras destruyendo comunidades destruyendo a nuestra sociedad el impacto de la migración todavía se siente jóvenes que crecieron sin sus padres a cargo muchas veces del hermano mayor de 15 16 años recibían el dinero que enviaban sus padres no tenían controles y vinieron problemas como pandillas y otros problemas adicionales sin embargo compañeros superaremos todos esos problemas pero insisto las secuelas de esa tragedia llamada migración todavía se sienten en el país tenemos cantones donde más del 50% de los chicos crecieron sin sus padres porque tuvieron que mirar Cantón Chunchi en Cañara hay muchos entonces siempre nuestra gratitud eterna a esos héroes modernos que son nuestros migrantes un saludo a los compañeros que están en la sala VIP la carpa VIP very important person para la revolución las personas más importantes no son el presidente ministro en nuestro pueblo sencillo esas amas de casa esos comerciantes tengo muchos comerciantes aquí María Romo María Prado Giovanni Pozo Estelvina Rosero amas de casa que ahora gracias a Dios se pueden afiliar a seguridad social y hay miles e incluso algunos hombres porque que bueno que también haya hombres que se queden a hacer los quehaceres domésticos y puedan afiliarse al 10 compañeros Ana Pillajo Marcia Curipoma Soy la Rebelo Isabel Villota Lucrecia Tequis Carmen Duque Gloria Chávez agricultores como Virgilio Tequis la tercera edad también está viva la tercera edad nuestros adultos mayores que han dado tanto por la patria pero a ver usted no me hace la mano usted no es la tercera edad pues se la ve jovencita guapísima se me ha hecho un tuning usted verá no venga con lámpara que es guapísima jovencita acá la compañera que está la señora que está alzando la banderita ahí de pelo blanco guapísima bueno otra que dice que tercera edad pero acá también a primera fila se me puso de pie a ver enfóquenla no me venga que es tercera edad usted está jovencita se me ha hecho un tuning Vicente Revelo Judi Enrique Luis Lomas Leonardo Lomas Ritardina Carrera Marcia Revelo de danza me dicen que es ya mismo nos llegan algunos presidentes de juntas parroquiales me pasan los nombres no sé si están presentes y Diego los compañeros que no pueden entrar al desayuno y que venían de tan lejos los invité al enlace ya mismo han de llegar y muchas gracias qué cariño la gente yo llevo voy a poner una tiendita de frutas y artesanía cuando regrese a Quito porque cuántos regalos nos han dado voy a tener que mandar un avión especialmente con los regalos miren esta maravilla con mi nombre grabado aquí economista Rafael Correa grabado en madera una guitarra seguramente para que aprendan de Diana Martínez y Alex Argoti increíbles artesanos del Carchi felicitaciones y Dios les pague lindísimo a ver un saludo a las juntas parroquiales Jimena López presidente de urbanización Los Pastos Mónica Trujillo dirigente comuna La Esperanza Jenny Yaput dirigente barrio San Miguel ojalá que pronto lleguen porque estábamos en el desayuno no les pedí que vengan como invitados de honor porque hubo un problema organizativo allá en el desayuno y se nos llenó no pudo entrar todo el mundo y había gente que venía con tanto cariño es muy lejos bien empecemos inmediatamente a este deber sagrado iniciemos este deber sagrado que es informar a nuestro pueblo de lo que hemos hecho esta semana para cumplir el mandato que nos dieran en las urnas les insisto pese a las dificultades fenómeno del niño cotopaxi desploma del petróleo apreciación del dólar el país nunca volverá a ser lo que fue un país sin carreteras que orgullo que tenía la gente en la frontera con las carreteras la carretera Tulcán Tufiño carretera de primer nivel los mercados la obra pública la señalización todos los sitios turísticos o sea que orgullo que siente esa gente en la frontera de ver como ha cambiado su país y como pueden recibir a nuestros hermanos colombianos a los visitantes que entran por el norte de la patria a pesar de las dificultades compañeros el país no volverá a hacer lo que fue hemos construido capacidades los que dicen que no hemos ahorrado no entienden nada lo que más he hecho es ahorrar pero invertir adecuadamente ese ahorro para generar capacidades hoy tenemos mejores carreteras energías proyectos multipropósitos para control de inundaciones mejores puertos los aeropuertos mejor educación mejor salud tremendo hospital que tenemos aquí en Turcán por ejemplo Turcán tenemos EQ911 registro civil nuevo cuantas y cuantas cosas y todo eso nos da capacidades compañeros como sociedad como seres humanos para enfrentar de mejor manera los problemas los países sin talento humano desertifican hasta el jardín más florido los países con talento humano hacen florecer hasta los desiertos más áridos y eso es lo que hemos estado sembrando todos estos años y verán lo hemos visto llevamos un año de caída del petróleo del precio del petróleo y pese a eso Ecuador sigue adelante con problemas pero seguimos adelante construyendo día a día la patria nueva la patria de todas y de todos y el Carchi probablemente es la provincia más golpeada por las dificultades porque tan grave como la caída del precio del petróleo es la apreciación del dólar y Colombia en su derecho ellos mantuvieron su moneda nacional dice un principio jurídico nadie puede alegar en su beneficio su propia torpeza o sea nadie puede decir me equivoqué hice esto así que discúlpeme no porque usted lo hizo tiene que asumir las consecuencias entonces nosotros no podemos decir a Colombia no sea malito no nos deprecia moneda porque nosotros no tenemos moneda nacional y no podemos responder eso es culpa nuestra Colombia está haciendo lo que tiene que hacer se le cayó el precio del carbón el precio del petróleo y depreció la moneda como Perú como Chile como Canadá como Noruega etcétera y a nosotros se nos apreció porque Estados Unidos en cambio está recuperándose de su crisis y eso lo que saben algo de economía tritura la economía y sobre todo ha afectado a provincias fronterizas particularmente del norte y que se dedican a comercio porque Perú también nos ha devaluado pero 15% Colombia nos ha devaluado 60% 60% que nos devaluó Colombia si algo valía 100 supóngase que el tipo de cambio era un peso un dólar 100 pesos significaba que valía 100 dólares en Ecuador pero si ahora el peso ya no es un peso un dólar es un ejemplo ficticio sino un peso 1,6 pesos un dólar es decir se devaluó en 60% la moneda quiere decir que cuánto se abarató más si usted que es economista por estar distraído le hice la pregunta lo agarré en curva ese producto que valía 100 pesos 100 dólares cuando el tipo de cambio era 1,1 ahora el tipo de cambio es 1,6 1 cuánto vale en dólares ese producto que valía 100 pesos 69 dólares es que muchos economistas se equivocan en verdad para calcular el nuevo precio en dólares no es 60% de 100 no es 100 dividido para 1,6 y eso significa que ese producto colombiano se abarató en cerca de 40% solo por esa devaluación en 40% es 40% más barato y nosotros no tenemos cómo responder entonces ha sido muy golpeada la provincia del Carchi no podemos hacer milagros no somos demagogos ofrecer lo que no podemos cumplir pero qué cariño que nos ha mostrado la gente de Tulcán en el Carchi saben por qué porque saben que somos auténticos solidarios y pese a que no podemos resolver todo damos todos nuestros esfuerzos para acompañar al Carchi en estos momentos difíciles parte de ese esfuerzo es el gabinete itinerante en Tulcán le tocaba a otras provincias pero así como hicimos el año pasado en Guayabamba cuando ocurrió el terremoto se interrumpió la carretera y Guayabamba parroquia netamente turística para el locro de papas para la fritada etcétera se comía la camisa no había cómo llegar a Guayabamba nosotros hicimos el gabinete itinerante en Guayabamba para reactivar un poco la economía porque con el gabinete itinerante vienen cerca de 600 personas entre ministros seguridad logística avanzada periodistas público general entonces reactiva la economía Tulcán es más grande que Guayabamba pero de todos modos esto hace que se ocupen los hoteles los restaurantes y decidimos venir a Tulcán como una muestra de solidaridad además de las medidas que se están tomando la canasta transfronteriza comercial ¿cuál es la idea? que los comerciantes de Tulcán y ya tenemos son casi 5 mil ya les vamos a explicar eso pueden ir a Ipiales comprar una canasta comercial hasta cierto monto 20 mil algo más ya les voy a explicar eso 8 mil 20 mil de acuerdo al tamaño del comerciante todo esto en base a los registros de la Cámara de Comercio en Carchi pueden traer esos productos sin aranceles y venderlos en Tulcán entonces ¿cuál es la lógica? ah no pero en Ipiales lo puedo comprar ¿para qué le permite entrar en Tulcán? precisamente para que se venda en Tulcán al venderse en Tulcán la gente ya no ve Ipiales ya se reactiva en algo la economía ya hay comercio al vender grandes cantidades y al comprar en grandes cantidades en Ipiales ya hay un margen de ganancia e inyectar algo de recursos a la economía de Tulcán y el Carchi esa es la idea de la canasta transfronteriza eso nos cuesta más de 50 millones en importaciones que para una economía como la carchense es bastante importante no sé cuánto será la economía carchense se puede averiguar pero es bastante importante permitir hasta el próximo junio más de 50 millones en importaciones exoneradas de aranceles e impuestos esa es la canasta transfronteriza también ya están los créditos del Banco de Fomento 40 millones monto inicial para prestar y créditos hasta 20 mil dólares 5 años plazo para reestructuración de deuda para agricultura se están reestructurando los propios créditos del Banco Nacional de Fomento además de que Carchi ha sido designada denominada provincia deprimida que significa eso que tiene prioridad en compras públicas que ya salieron un par de contratos para los transportistas del Carchi entonces compañeros insisto no podemos resolver todo no podemos hacer milagros pero cuenten con el gobierno nacional somos gente solidaria somos gente preocupada somos gente preparada y sabemos cómo hacer las cosas no podemos hacer milagros pero sí podemos hacer algunas cosas y se han implementado ya algunas medidas para paliar el problema económico en Carchi pero que nadie se engañe fruto directamente de la gran depreciación del peso colombiano a la cual no podemos responder por la organización el que le diga otra cosa es mentira que vengan acá a decir que el problema es gasto público o sea trascuernos palos le redujo gasto público entonces significa menos contratos para los transportistas significa menos compra de alimentos paperos etcétera para los niños significa menos educación menos salud y se deprima aún más la economía es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer en el caso del Carchi pero hay economistas que dan vergüenza ajena en verdad son opositores políticos dicen cualquier barbaridad el problema se llama dolarización no podemos responder a la depreciación peruana con la depreciación de nuestra moneda tenemos que responder con salvaguardia con canastas transfronterizas y con una serie de paliativos como prioridad en compras públicas etcétera contratos del Estado para el Carchi como por ejemplo la reestructuración de créditos con el Banco Nacional de Fomento y medidas muy concretas como este gabinete este fin de semana viernes y sábado aquí en la querida Tulcán capital de esta maravillosa provincia del Carchi bueno hice una digresión bastante larga pero todo esto era para explicarle por qué estamos aquí en Tulcán porque tocaba otra provincia y les ruego que la comprensión de las otras provincias nosotros tratamos de rotar los gabinetes itinerantes Costa Sierra Amazonía Sierra Costa y si hay cinco veces una provincia y la otra tiene tres veces vamos a la provincia eso lo tiene tres veces pero insisto hemos dado prioridad a Tulcán por los momentos difíciles que está pasando en la provincia del Carchi y desde aquí entonces informamos al país y al mundo el sábado 10 de octubre dimos el enlace ciudadano número 445 en la liga barrial oriental Abatea de el barrio La Ferroviaria Media al sur de Quito un querido barrio del sur de Quito donde qué pena tiene más de 60 años ese barrio y ustedes todavía tienen las calles sin asfaltar que son contradicciones terribles tiene que haber atención municipal en esos sectores muchas gracias a la Ferroviaria por el cariño con que nos recibieron lunes 12 de octubre tuvimos que empezar cuatro de la mañana porque viajamos a Bolivia para la cumbre de los pueblos contra el cambio climático y por el cuidado de la vida a la cual nos había invitado Evo Morales hubo otra cumbre en el 2010 después de cinco años hasta la segunda cumbre estaban invitados varios países asistieron los presidentes Evo Morales Rafael Correa Nicolás Maduro el día anterior había estado Ban Ki-moon secretario general de las Naciones Unidas estuvieron cancilleres de varios países entre ellos de Cuba esta cumbre se daba en Cochabamba una hermosa ciudad boliviana un poco más baja mucho más baja que La Paz entonces un clima bastante caliente al menos durante el día llegamos hora boliviana a las 11 de la mañana al aeropuerto dimos un breve saludo al pueblo de Bolivia ¿tienen el saludo? debieron tenerlo luego no sé por qué aquí me están omitiendo muchas cosas como dice Bonafont jugar rápido no es jugar apurado entonces queremos acabar los enlaces más rápido aquí me han puesto un semáforo ustedes no lo ven está para mi lado luz verde cuando ya me atrase un poco amarilla cuando ya estoy recontra trazado luz roja pero como en fútbol ¿no? jugar rápido no es jugar apurado tenemos que ir rápido no tenemos que ir apurado no tenemos que cometer errores o omitir cosas entonces el saludo al pueblo de Bolivia fue importante ¿tienen el resumen o no? ya veamos el saludo que dimos a nuestra llegada a esa hermana república ahora Estado Plurinacional de Bolivia adelante esos son los videos de llegada el discurso de llegada lo tienen ya estamos llegando al aeropuerto de Cochabamba siempre nos reciben con mucho cariño los hermanos bolivianos aprecian mucho al Ecuador y nosotros apreciamos mucho a Bolivia Evo Morales realmente es un referente para todos nosotros vea cuando esté el saludo me avisen no me van a perder tiempo ok ok seguimos luego pues de la llegada al aeropuerto es que aquí vienen otras cosas eso es importantísimo informar ya perdemos el hilo fuimos directamente al respectivo hotel Hotel Regina donde se alojaban los jefes de Estado y tuvimos una bilateral sumamente importante con el presidente Evo Morales donde hablamos obviamente de las posturas comunes para el cambio climático de la cumbre de los pueblos etcétera ahí le regalamos un lindo cuadro el pintor si me hacen acuerdo por favor él me regaló algunos libros y los tallados bolivianos que ustedes ven atrás ¿ya está el saludo o no? ¿lo tienen o no? después me dicen por qué omitieron el saludo no sean malitos después me dicen ok Bolivia son increíbles los cambios lean el latimbarómetro digan lo que digan traten de torturar las cifras coman cemento quienes quieran comer cemento los sufridores de siempre en todas las categorías los cinco países que dominan somos Ecuador Bolivia Nicaragua Uruguay y República Dominicana cuatro países con gobierno de izquierda y República Dominicana también Danilo Medina es un querido amigo ve con mucha admiración al Ecuador muy cercano a nosotros coma cemento quien coma cemento esa es la realidad compañero ¿ya? los cambios que se han logrado en países como Bolivia son realmente espectaculares Bolivia era la antología del saqueo ahora los países que más crecen en América Latina que mejor maneja su economía más establece macroeconómica que más reduce pobreza que más reduce desigualdad donde ustedes ven a ese pueblo boliviano realmente empoderado orgulloso de lo que es no me pongan esto todavía tienen el discurso a ver no sé tú me comunicas cuando tengan el discurso avísame ¿no? todavía no está ok pregunté me dieron que estaba allí luego tuvimos el almuerzo ofrecido por el señor presidente Evo Morales a los presidentes y delegaciones oficiales en el mismo hotel después de la bilateral le insisto siempre nos reciben con mucho cariño había gente y delegaciones de todas partes de América y del mundo ahí están los carcas carcas famoso grupo boliviano los que crearon la ambada ¿no? que después se la plagiaron las danzas bolivianas son increíbles son increíbles ¿no? Bolivia también es un país muy diverso y bueno en la mesa principal estábamos los presidentes Nicolás no pudo ir porque se sintió un poco mal estaba su canciller estaba el canciller de Cuba y estaban invitados como por ejemplo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel o el juez español Baltasar Garzón que dicho sea de paso también es el juez perdón el abogado defensor de Julián Azal ¿ok? y luego pues nos trasladamos al coliseo polibortivo olímpico le han puesto Juan Evo Morales AYMA ¿no? en afuera de Cochabamba donde se realizaba la segunda cumbre de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida bueno ya tienen el discurso del aeropuerto ya olvídense eso y después me explican por qué lo omitieron ¿ok? vamos por favor a los extractos de los discursos que se dieron en esta cumbre climática básicamente el de Gustavo Petro alcalde de Bogotá también estuvo presente Nicolás Maduro presidente de Venezuela Evo Morales presidente de Bolivia y el presidente Rafael Correa de Ecuador adelante Gustavo Petro alcalde de Bogotá que tiene que ser una lucha universal global es una lucha por la vida es una lucha por nuestros hijos los hijos de los pobres pero también los hijos de los ricos que la maquinaria mortífera más letal más que las bombas atómicas la han puesto en marcha ellos mismos sin embargo quieren reunirse en cumbres cerradas sin embargo quieren reunirse por fuera de los pueblos porque si París se equivoca en la reunión de los encumbrados entonces llegará la muerte a los pueblos pues a París tienen que llegar los pueblos a París tienen que llegar las multitudes no es un espacio decente de encumbrados y una manifestación políticamente correcta de 20 mil parisinos en París puede haber la nueva oportunidad con las multitudes de una nueva comuna pero esta vez de la humanidad y en defensa de la vida muy amables gracias por haberme escuchado Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela que esta voz común que ha surgido de este tremendo evento mundial sea nuestra voz y llevemos con valentía todas las propuestas que aquí se han aprobado a la reunión cumbre de París en noviembre y diciembre una sola voz la voz de los pueblos solo el pueblo salva al pueblo solo los pueblos salvaremos la humanidad y salvaremos la vida en este planeta cambiar el sistema para ponerlo al servicio del ser humano al servicio de los pueblos al servicio de la sobrevivencia y la vida en el planeta que no se convierta el tema del cambio climático solo en una moda que vivan los movimientos sociales que viva la patria grande hasta la victoria siempre gracias hermano Evo Morales presidente del estado plurinacional de Bolivia nos hemos liberado de la dominación imperial y de su política neoliberal ahora estamos mejor que antes nuestros antepasados nos dejaron una tarea una responsabilidad esa lucha permanente contra el imperialismo contra el capitalismo dividirnos para dominarnos dominarnos para que dominarnos para robarnos económicamente saquearnos nuestros recursos naturales todas las conclusiones de este evento vamos a llevar a París no solamente vamos a llevar vamos a defender hermanas y hermanos preferimos estar sometidos a los pueblos y no a los imperios hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia para terminar que viva Venezuela que viva Ecuador que viva Cuba que viva Argentina que viva nuestros movimientos sociales del mundo muchas gracias Rafael Correa Delgado presidente constitucional del Ecuador el ser humano no es lo único importante en la naturaleza pero sigue siendo lo más importante compañeros que hay cosas con inmenso valor sin precio y esos son nuestros bienes ambientales esa es nuestra naturaleza esa es nuestra madre tierra compañeros la solución más importante para el problema del cambio climático el calentamiento global está también una palabra que defina el socialismo y esa palabra es justicia y en este caso justicia ambiental compañeros que los grandes contaminadores se responsabilicen del daño que hacen esta agresión contra la naturaleza se verá grandemente limitada porque van a tener que pagar compensar por sus acciones porque no hay tribunales para algo tan fundamental como establecer la deuda ecológica los responsables del daño al planeta que se compense a las víctimas de ese daño y sobre todo que no se siga dañando al único planeta que tenemos todo responde a poder compañeros a finales de este año estaremos en la vigésima primera conferencia de las partes CO21 si en esta conferencia fracasamos y no logramos acuerdos vinculantes para proteger este único planeta que tenemos podría empezar el entierro de nuestra civilización pero si logramos esa victoria celebraremos la conferencia 22 con el cántico del primer manifiesto ecológico escrito en el año 1225 por San Francisco de Asís que cantaba decía el santo por el hermano viento por el aire la nube el cielo sereno y todo tiempo por todos ellos vamos a vencer compañeros que viva la patria grande que viva los pueblos del mundo bueno me voy a creer perezoso porque es la última parte del discurso que viene a ONU yo dije como dije en a ONU eso se comió el que hizo la edición como dije hace pocas semanas en a ONU entonces esta conferencia puede ser el inicio del entierro de nuestra civilización si no llegamos acuerdos vinculantes o en la COP 22 en cambio celebrar a la vida etcétera como dice San Francisco de Asís luego pues de esto retornamos al país quiero decirles que en el avión es una de las ventajas no es increíble la mediocridad de la política la gran crítica Correa tiene dos aviones privados o sea son míos es para irme a turistear pregúntenle a la gente que nos acompaña estos viajes no hay tiempo ni para comer compañeros y en el avión se va trabajando porque una de las grandes ventajas de esos aviones es que tienen internet entonces uno y comunicaciones uno puede continuar comunicado pero créanme que hasta ridículo que un país de 15 y 6 millones de habitantes renta media la oposición los politiqueros dos aviones privados del presidente y por si acaso el uno es de corto alcance hasta 6 horas de autonomía de vuelo es para ir a Bolivia que se yo a Lima etcétera y el otro es de largo alcance por eso tuvimos que comprar el otro porque el que teníamos era de muy poco alcance para ir a Europa había que hacer dos paradas intermedias cuatro en total con la partida y la llegada y se demoraba muchísimo y era hasta peligroso entonces el otro avión tiene 12 horas de vuelo entonces mucha más de autonomía de vuelo pero es increíble los sufridores no tienen ya de qué criticarnos y cualquier cosa ya critican y sufren pero el pueblo ecuatoriano sabe compañeros que nada hacemos para nosotros todo para servirlo mejor a ustedes en esos aviones seguimos trabajando porque gracias a Dios tienen comunicación internet y el presidente puede seguir despachando enviando tweets enviando mails etcétera bien y regresamos al Ecuador y les insisto trabajando en el vuelo pero ya encontraron el discurso que di el saludo a Bolivia cuando llegué a esa sagrada tierra boliviana porque realmente el pueblo boliviano es heroico cómo ha sido explotado cómo ha sido oprimido cómo dentro del propio país el racismo allá era espectacular mucho más grave que aquí y allá los indígenas que se consideran el 60% de la población total eran excluidos marginados despreciados explotados aplastados y por supuesto el país también saqueado el cerro Potosí con toda la plata que se sacó de Potosí pues todo lo que se hubiera podido hacer y eso enriqueció Europa y ahí si no hay deuda en cambio si nosotros prestamos dólares ahí si hay tribunales y todo para en el caso de que osemos dejar de pagar o atrasarnos en esa deuda el mundo es una gran mascarada todo es según la conveniencia el más fuerte pero bien la historia recogerá y ya está recogiendo estas cosas la memoria de nuestros pueblos y estamos luchando para cambiar esa historia de explotación en todo caso compañeros Bolivia realmente es un pueblo admirable y lo que está haciendo Evo Morales es extraordinario sacó a su Bolivia como el ave fénix de la ceniza recuperó los recursos naturales que se los llevaban las transnacionales aumentó 70% la producción de gas natural con eso quintuplicó los ingresos fiscales acá los sufridores dicen Correa debería aprender de Evo que fue austero y por eso tiene grandes reservas tiene superávit fiscal porque quintuplicó los ingresos fiscales gracias a la recuperación de recursos naturales que se robaban todo Ecuador estaba en una mucho mejor posición que Bolivia y aumentó la producción de cegas natural en 70% triplicó el gasto público ha invertido muchísimo porque necesitaban escuelas carreteros de todo sacar a la gente de la pobreza pero fue tal el nivel de ingreso que tiene superávit fiscal y por eso pudo acumular reservas porque eso es otra cosa que no entienden los neoliberaloides es como un padre de familia si ustedes ganan mil pero están pagando como tienen que pagar la casa tienen que prestar hacer un préstamo ¿ya? tuvieron que endeudarse para prestar la casa tenía sentido pedir prestado qué sé yo 10 mil y tener 20 mil guardado al mismo tiempo no tiene ningún sentido o sea se puede guardar liquidez cuando tienen superávit no cuando tienen déficit sino es una locura guardan aquí la plata pero pido prestado por otro lado ¿quién me dice qué sentido tiene eso? y lo que tengo guardado me pagan 0.5% y lo que pido prestado me cobran 6, 7% si tengo mi propia plata utilizo mi propia plata pues verdad entonces eso es lo que no entienden los neoliberaloides que incluso su fondito de liquidez su política contracíclica y todas las cosas que hablan requieren como condición fundamental que haya superávit fiscal ah pero entonces si hay déficit y es malo ¿cómo va a ser malo un déficit? un padre de familia que quiere comprarle una nueva casa a sus hijos para no tener que pagar arriendo no puede sacar de su bolsillo 50 mil dólares de golpe para pagar la casa tiene que pedir prestado ¿verdad? bueno eso se llama déficit pues compañero entonces lo importante es para que se endeudaron y nosotros ni siquiera nos hemos endeudado en gran medida Ecuador es de los países con menos deuda pública en relación al PIB al producto en toda América Latina tenemos menos del 40% hemos invertido muchísimo y esa inversión es para el buen vivir ahora y sobre todo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que recibirán un país mucho mejor de aquel que nosotros recibimos compañero sin embargo Bolivia es un caso admirable realmente lo que ha hecho Bob Morales es impresionante veamos el saludo ya lo encontraron del presidente del Ecuador al llegar a esa sagrada tierra boliviana adelante Rafael Correa Delgado presidente constitucional del Ecuador estamos aquí para participar en la clausura de la segunda cumbre mundial de los pueblos por el cambio climático y la defensa de la vida estamos hablando insisto del único planeta que tenemos y paradójicamente pareciera ser que la mayor preocupación viene de los que menos responsabilidades tenemos en el cambio climático en la destrucción del planeta si los contaminadores fuéramos nosotros y los productores de bienes ambientales fueran ellos hace rato hasta nos hubieran invadido ¿verdad? para exigirnos supuestamente una justa compensación lamentablemente pareciera ser que en el siglo XXI todavía justicia la justicia es tan solo la conveniencia del más poderoso del más fuerte es indispensable la unión de nuestros pueblos y por eso felicitaciones por esta maravillosa iniciativa David al gobierno de Bolivia al pueblo boliviano y nuevamente que viva nuestra querida Bolivia hasta la victoria siempre compañeros regresamos a Quito llegamos a eso de las 10 de la noche martes 13 nos preocupaba el martes 13 y en verdad casi nos fue una mala pasada el martes 13 tremenda lluvia que cambió en Quito se inundó la cancha del estadio Tahualpa no conozco al detalle el reglamento pero yo creo que se vio suspender el partido esperar unas horas porque el primer tiempo del partido Bolivia-Ecuador no fue fútbol sino que fue waterpol uno de ese charco se ahogaba y eso favoreció a Bolivia recuerdo en las eliminatorias pasadas en el 2009 no en las anteriores sino en las anteriores nos empató Colombia en el Atahualpa porque cayó una lluvia y es mucho más fácil defenderse la cancha es rebaladiza hay imprecisión en los pases etcétera juntándose atrás es fácil o menos difícil defenderse como visitante nos sacaron un empate y ya estaba sufriendo a los minutos 80 y nos sacaba el empate Bolivia pese a que Ecuador había sido claramente superior gracias a Dios vinieron los gorres del gran Miller Bolaños ¿de qué equipo es Miller Mashi? ¿de qué equipo? la ex empresa eléctrica presidente está bien y ya no descuento pues el penal claro contra Felipe Caicedo y el segundo gol y la tri nos deleitó con una nueva victoria bien pero primero informemos que hicimos el martes 13 antes de ver el partido porque por supuesto que tenía que dar tiempo libre para verlo actividades de despacho de las 7 y media este día fue durísimo también es la reunión más dura que yo tengo cada 6 meses el cuarto taller de casos de personas desaparecidas donde hemos avanzado muchísimo antes no había base de datos no había unidades especializadas era un desastre créanme los familiares los desaparecidos además el dolor imagínense yo no sé qué haría la angustia de un hijo desaparecido un padre desaparecido un hermano desaparecido prácticamente perdían su trabajo se tenían que pasear ir por todos los rincones del país buscando en hospitales en morgues porque no había sistema de información no había base de datos no tenían apoyo no tenían asesorías legales los fiscales fallaban una y otra vez no había unidades especializadas todo eso ha ido cambiando por supuesto siempre se puede mejorar pero nada que ver con lo que era hace algunos años y a lo menos esto como le digo por lo menos ayudará que se concentren en el problema de encontrar sus seres queridos y no estén preocupados de cosas materiales de estar empujando a los fiscales o de estar buscando de morgue en morgue hay 69 casos no resueltos de personas desaparecidas por si acaso se presentan miles anualmente cerca de 2000 casos muchos se resuelven en pocas horas porque es el hijo de adolescente que se fue bravo porque fue la persona que se perdió y apareció dos días hubo la pelea entre padre e hijo se fue el hijo y regresó en una semana y muchos lo resuelven nuestra policía por si acaso que ha mejorado muchísimo en esto entonces la tasa de resolución es muy alta de esos miles de casos pero quedan 69 investigándose y se escucha a cada uno de los 69 casos y son historias desgarradoras no quiero ofender a los padres pero bueno son casos públicos el de Anabel Guerrero joven guapísima 19 años 20 añitos engañada por su novio la secuestró pidieron 200 mil dólares de recompensa ya se ubicó a este tipo se lo extraditó de Colombia ya está preso este criminal pero no quieren decir donde se encuentra Anabel pues probablemente muy probablemente ya sin vida del cuerpo de Anabel entonces son cosas muy dolorosas muy dolorosas pero bueno necesarias que son necesarias que es necesario enfrentar y sobre todo con la presencia del presidente de la república porque créanme que había mucha indolencia y las cosas no se movían ahora si se mueven y hemos avanzado en estos dos años muchísimo y en seis meses más tendremos la siguiente reunión para el correspondiente seguimiento aquí un poco en las diapositivas que los que nos siguen por televisión están viendo en las pantallas el resumen de casos ¿no? habían 95 casos en investigación de esos 95 casos 26 casos se han resuelto de esos 26 casos 22 casos la persona desaparecida fue encontrada sin vida puede ser asesinato puede ser muerte violenta pero también puede ser el ancianito que con alzheimer se perdió y le dio un paro cardíaco o algo ¿no? entonces de todo ahí y gracias a Dios en cuatro casos la persona desaparecida fue localizada viva aquí hay grandes deudas del estado ecuatoriano ustedes saben que hay una madre a la cual le secuestraron al bebé hace 20 años y el estado no movió un dedo si hubiera sido un apellido ribombante hubiera sido titular de primera página por una tragedia nacional era una mujer sencilla trabajadora de nuestro pueblo de hecho emplea doméstica no pasó nada hasta que Modeste Aparte vino a Revolución Ciudadana se atrevió a presentar la denuncia porque ya no pueden prescribir esta clase de casos gracias al nuevo código penal presentó la denuncia hace unos 6 meses y no solo que estamos investigando el caso ya localizamos porque era un caso relativamente sencillo ¿ya? era el padre del menor que lo había secuestrado ya sabemos donde está está en Colombia ¿no? y ya estamos realizando todas las gestiones para pruebas de ADN etcétera y recuperar al joven actualmente de 20 años pero 20 años esa mujer perdió a su hijo y el estado no hizo nada por un instante imagínense si ese hijo ese bebé secuestrado tenía un apellido ribombante en el viejo país ahí si hubiera sido una tragedia titulares primera página y hubiera hecho algo el estado tenía un nombre sencillo de una familia humilde era hijo de una mujer humilde y no pasó absolutamente nada en 20 años prohibido olvidar ese era el viejo país que teníamos compañeros prohibido olvidar ese pasado prohibido olvidar el otro vio vida indignidad donde se decía en letra muerta que todos teníamos igualdad de derechos pero una gran falsedad algunos tenían más derechos que otros o algunos tenían derechos y otros no tenían nada ¿cómo se localizaron? y se resolvieron estos casos hemos mejorado muchísimo tenemos laboratoria criminalística tenemos grandes equipos expertos nos faltan algunos todavía pero ya tenemos algunos otros expertos por ejemplo con pruebas de ADN se resolvió el 81% de los casos con deca dactilar estos son cadáveres que se encuentran y se ven las huellas dactilares y tenemos ya sistemas con base de datos de huellas dactilares se resolvió el 11% de los casos contacto telefónico supongo una llamada informando el 4% que en verdad es un caso y también un 4% un caso con el plan de recompensas sigamos y lo que se trata de dar es atención integral a las familias de desaparecidos ¿no? en cuestión de acciones judiciales ha habido cerca de 15 mil acciones judiciales para resolver los casos ¿no? pericias operativos etcétera acciones judiciales propiamente dichas audiencias juicios y en asistencias ministerial insisto aquí se requiere un apoyo integral porque la pérdida de un familiar no es solo una cuestión criminal se trata del golpe psicológico del golpe económico o sea ha habido gente que ha perdido su trabajo y yo también me desaparece un hijo Dios no quiera yo me olvido de ser presidente no me ven ustedes aquí yo me pongo a buscar a mi hijo como cualquiera de ustedes entonces uno pierde su trabajo tiene que gastar en trasladarse que le informaron que está en Riobamba ir a Riobamba que le informaron que está en Loja ir a Loja que le informaron que está en Esmeralda es terrible entonces estamos tratando de dar todo ese apoyo y hay casi dos mil asistencias ministeriales psicológicas médicas sociales y asistencia legal también apoyo legal a ciertas familias de desaparecidos aquí teníamos algo más y me olvidé algo más tenemos que informar que nos falta eso no hemos puesto para qué sirvió el taller o sea no todo es que le insisto estamos avanzando mucho pero falta mucho por hacer la mayoría de personas reconocen en su dolor lo que está haciendo el gobierno otros tal vez por su manera de ser no reconocen y no hay ningún problema no lo hacemos para que nos agradezca hay un pequeño grupo que es pena que esté politizando estas cosas que pena tener que decir ahí tenemos se infiltraron abogados de Pachacute los tirapiedra armaron organizaciones desaparecidas que van a protestar a la plaza grande con las fotos haciendo creer que esa desaparición fue culpa del Estado por acción o omisión es falso muchos son crímenes comunes es falso y por primera el Estado el gobierno nacional con el propio presidente se pone a trabajar para resolver los casos escuchar cada uno de los casos pero así es la pequeñez humana muchas veces hasta esto lo quieren politizar pero la inmensa mayoría de las familias desaparecidas pues rechazan esta bajeza esta pequeñez humana esta miseria humana sobre todo frente a cosas tan dolorosas como desaparición de jóvenes niños seres queridos etcétera entonces lo que si se detectó es que nos falta un poquito más de fuerza en apoyo social por eso es bueno la presencia del presidente es buena la presencia del presidente en estas reuniones para Dios mío algunas veces escuchar respuestas y ustedes saben que yo no pierdo la paciencia y nunca me enojo pero ajustar ciertas tuercas ahí por ejemplo nos decía una madre de una persona desaparecida un niño yo estoy sin trabajo estoy sin esto y me pasa esto y por qué no se le ha ayudado y la respuesta es que no nos hizo la solicitud ¿qué solicitud? nosotros tenemos que mandar en estos casos a la trabajadora social ver lo que necesita esa familia y darle todo el respaldo del caso no estar esperando pasivamente las cosas y estamos ajustando tuercas ahí para mejorar muchísimo el trabajo social y la ayuda social material que es importante que nadie se engañe ¿no? es muy importante para que esas familias se puedan concentrar en la búsqueda de sus seres queridos bueno les insisto para mí sin lugar a dudas esta es la reunión más dura que tengo cada seis meses pero necesaria porque para nosotros lo más importante es la vida compañeros ¿de qué sirve acumular riqueza si perdemos un ser querido? y pondremos todos los esfuerzos del gobierno y del estado para resolver cada uno de los casos de desaparecidos en nuestra patria felizmente gracias al nuevo código integral penal lo que muchas veces no se dice estos casos ya son imprescriptibles hasta que no aparezca la persona o el cuerpo hasta que no se resuelva el caso no se lo puede archivar de hecho tuvimos que reabrir muchos casos que lo habían archivado ya no, no ya esto no se resolvió nueve años desaparecidos no se resolvió todo está reabierto y todo estamos investigando compañeros y seguirán abiertos hasta resolverlos a ver si se ponen de pie yo soy mal creado siempre olvido de saludar no ustedes no los ministros y decir sino que yo siempre hago paréntesis o si quieren poner de pie y sentarse para no dormirse pero eso es cuando habla el machi soy mal creado y siempre olvido si hay autoridades presentes bueno está el gobernador de la provincia bienvenido Diego gracias por todo está nuestro querido asambleísta por Carchi Carlos Velasco aquí hay juntas parroquiales hay compañeros alcaldes concejales bienvenidas bienvenido y están los ministros a ver si se ponen los ministros y está esa preciosa princesa ¿de qué país es esa princesa? para decir que nos visita una princesa guapísima ¿ah? linda a ver está el ministro de defensa está el ministro de electricidad está nuestra ministra de justicia nuestro ministro de hidrocarburos está nuestro viceministro del interior que está otra guapísima ahí haciéndome la mano ok a ver Lady por favor ah perdón René y el Ponce no perdón Javier Ponce es nuestro ministro de agricultura ¿ya? nuestro secretario de educación superior ciencia y tecnología Lady si quiere agregar algo más rapidito al taller que tuvimos con los familiares de desaparecidos presidente creo que es muy importante perdón, insisto nuestra ministra de justicia Lady Zúñiga buenos días presidente con todos los ciudadanos aquí que nos acompañan efectivamente presidente recordar que estos 26 casos que han sido resueltos han sido resueltos justamente a partir de los talleres que venimos realizando con los familiares y con usted presidente ha sido muy importante el seguimiento que se ha dado y obviamente lo que ha permitido también implementar varios protocolos y medidas que ahora aseguran la celeridad en los casos y el seguimiento bueno Lady insisto a poner todos los esfuerzos del Estado para que se resuelvan los casos de nuestros desaparecidos hemos avanzado mucho se han reducido los casos pero nos falta mucho por hacer y sobre todo en trabajo social que no es tu área bueno si era tu área porque tú estabas dando como ministra de justicia estamos haciendo la coordinación con inclusión económica y social pero que no vuelva a recibir respuestas como que no nos han pedido somos nosotros que tenemos que acompañar a la familia a una trabajadora social que evalúe lo que necesita y darle todo el respaldo que se pueda dar desde el Estado ¿ok? entendido presidente ok luego de esto tuvimos se extendió para variar pues esa reunión no era hasta la una y media nos quedamos casi hasta las dos y media y a las tres de la tarde pues después de comer algo rápido tuvimos la décima quinta sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública y Estado COSEPE este era anterior COSENA Consejo de Seguridad Nacional donde se tratan pues temas confidenciales en realidad este tema no era tan confidencial pero no quiero romper la norma y no vamos a informar sobre el tema tratado solamente que hubo la reunión participó el vicepresidente Jorge Glass miembro nato del COSEPE la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Revenegra todos son miembros natos Carlos Ramírez de la Corte Nacional no sé si Galo Chiribuasa son miembros natos del COSENA pero estuvo presente y Gustavo Yalc se adjunta a la lista de participantes donde se adjunta en la lista de participantes aquí también participa el jefe del comando conjunto y el comandante de la policía y algunos otros integrantes el ministro coordinador de seguridad por ejemplo bueno estuvimos reunidos hasta poco antes de las 4 y ahí todos juntos nos pusimos a ver el partido Ecuador Bolivia y muchas gracias a la tri felicitaciones a nuestros muchachos felicitaciones al profe Gustavo Quintero que alegría nos han dado que golazo ese es un golazo de Emilia el compase de Cazares una revelación Cazares y el penal fue penal gran jugada también de Felipe Caicedo y el segundo gol les insisto como dijo el comentarista del partido el mejor jugador de Bolivia era el agua los charcos porque impedía un juego fluido de Ecuador y sobre todo su juego más característico el desborde por las puntas con Turbina Montero con Anthony Valencia era difícil hacer ese juego con pelota a ras de piso rápida desbordes etcétera en una cancha tan mojada yo creo que el primer tiempo realmente no debió jugarse lo dijo el profe Quintero solo pudimos jugar 45 minutos el último 45 minutos el primer tiempo miren esa cancha yo recuerdo que antes se hacía la prueba de si rebotaba la pelota o no si no rebota no pueden iniciar el partido aquí nos hizo esa prueba y se dio lugar al encuentro pero solo se jugó el segundo tiempo porque el primer tiempo era imposible jugar en esa cancha puede pasar cualquier cosa un mal pique la pelota y nos metían gol a nosotros bueno muchas gracias a nuestra tri que alegría 6 de 6 el mejor inicio de eliminatorias en historia del Ecuador junto con ese gran partido en Argentina que a uno le llaman hazaña yo no estoy de acuerdo con eso en el Ecuador de hoy ya no hay hazaña podemos lograr lo que nos propongamos compañeros a tener no fe en nosotros mismos nuestro fútbol está al nivel de cualquier país latinoamericano y para cualquier país latinoamericano o cualquier país europeo ganarle Argentina en Buenos Aires es extremadamente difícil pero no es una hazaña porque nuestro fútbol tiene un gran nivel así que lo que hizo la tricolor es un gran partido merecidamente se llevó la victoria de Buenos Aires tuvimos esa victoria histórica y nos tiene en la punta de la clasificación para el mundial Rusia el mundial siguiente ¿no? Rusia ¿qué año es? ya se me fue dos mil dos mil dieciocho ¿ok? pero adelante pero continuamos con actividad de despacho miércoles catorce de octubre ya me sacaron la amarilla eso significa que se acaba el tiempo ok ya tuvimos reunión combustible ustedes saben ¿no? las cámaras de la producción ustedes lo han escuchado recuerdo hay que eliminar los subsidios hay que bajar el gasto pool corre un populista que ha puesto subsidios a todo el mundo nosotros casi no hemos creado subsidios todos los subsidios los hemos heredado pero eso es lo que escuchamos y hay que eliminar los subsidios la cámara de comercio de Quito y hay que eliminar los subsidios y el comité hay que eliminar los subsidios bueno le hemos hecho caso le vamos a eliminar sus subsidios porque sepan ustedes que los industriales las grandes empresas reciben combustible subsidiado y para eso fue esta reunión ponme un ratito la anterior entonces compañeros esta reunión fue para preparar el decreto que firmé el día jueves eliminando subsidios a ciertos segmentos industriales y productivos que se beneficiaban ahí si en forma injusta e ineficiente de los combustibles pero no decían nada le hacían creer que el subsidio es para el gas el subsidio es para el carrito que ustedes tienen el subsidio es para el transporte sepan ustedes que el país siempre ha subsidiado los combustibles para el sector productivo pero eso no lo decían y aparecen como los grandes resucitadores del país ah y el problema de Correa es que no ha dejado participar el sector privado pregunten que empresario ha perdido plata en nuestro gobierno en que no se lo ha dejado participar ahora si quieren que yo lo vaya a invitar a la casa que participen e inviertan en su país esperen otro presidente yo no voy a hacer eso pero cuando cuando se lo ha excluido se lo ha prohibido que participen etcétera ah no es que el estado era el que invertía en buenas horas si nunca invirtieron ellos y para que invierte el estado para carreteras eso evita inversión privada o atrae inversión privada que dicen ustedes atrae verdad en que invierte el estado en hidroeléctrica eso evita inversión privada mejor energía o atrae inversión privada atrae en multipropósito en mejor educación eso evita inversión privada o atrae mejor atrae educación privada tener más talento humano gente mejor educada atrae si ya no han querido invertir que no es verdad ha habido mucha inversión pero los que sufridores de siempre dicen que no hemos invertido que no hemos dado espacio al sector privado que recién ahora se hace la ley de alianza público y privada eso es para profundizar en los proyectos estratégicos en ciertos proyectos que nos interesan como sociedad pero siempre ha habido posibilidad de alianza público y privada y siempre ha podido invertir el sector privado pero hacen de politiquería no actúan como empresarios es como cuando hablan de la liderencia no hablan como empresarios que costo de producción afecta a la liderencia hablan como ricos hablan como acumuladores y eso es otra cosa no me usen el nombre empresario empresario también la compañera la familia donde dormí esta noche tiene una tiendita ellos también son empresarios que esta gente me hable como ricos que ni muertos quieren repartir un poco la riqueza que han acumulado con el esfuerzo de todos que no me hablen como empresarios compañeros porque además técnicamente la ley de herencia no afecta ningún costo de producción y si no hubiera tanta acumulación de medios de producción en el país si tuviéramos un capitalismo verdaderamente moderno como en Estados Unidos los empresarios los que administran las empresas los gerentes ni se enteran por una ley de herencia ¿quienes son los propietarios de IBM? miles decenas de miles de accionistas que ni conocen al gerente entonces el gerente va a seguir decidiendo inversiones acciones negocios de IBM y si hay una ley de herencia ni se va a enterar ¿por qué? porque la propiedad de las empresas en el capitalismo moderno como debe de ser está separada de la administración aquí no aquí es toda una argolla no es que hay miles de accionistas de una empresa el papá la mamá el hijo el primo y la administra el cuñado entonces no hay hay acumulación concentración de propiedad y no hay diferencia entre propiedad y administración y por eso saltan con la ley de herencia pero que me hablen como ricos que me hablen como acumuladores que no me hablen como empresarios eso es otra cosa compañera no confundamos eso acá lo mismo ¿no? hablan algunas veces en nombre de empresarios están haciendo politiquería nos quieren dar cátedra de política económica ellos son los que saben manejar la economía ¿acaso no la han manejado durante toda la historia? ¿y dónde estaba Ecuador antes de la revolución ciudadana? ¿se acuerdan o no se acuerdan? de los países más atrasados del continente ¿verdad? ahora somos referencia para el continente y para el mundo entero prohibido olvidar compatriotas ya tenemos presidente tenemos a Rafael ya tenemos ¿verdad? nos viene a dar cátedra de política económica lecciones de política fiscal y Correa tiene que reducir el gasto público y Correa tiene que eliminar los subsidios pues bien les he tomado la palabra vamos a eliminar más de 300 millones de subsidios pero para el sector productivo compañeros que no lo necesitan ¿ok? y verán nosotros sabemos hacer las cosas esto se ha sido una omisión yo le pido disculpas al pueblo ecuatoriano tenían razón en eso los supuestos empresarios que esto había en exceso de subsidios como esto y esto ¿de dónde sale? ¿de dónde surge? ¿cómo nos enteramos? en mi visita a Petroecuador y cuando les digo ¿cómo ponen los precios? ¿cómo establecen los subsidios? lo hace el ministro empiezo a averiguar por todos lados decretos por aquí por acá algunas veces se calculaba el subsidio en función del precio internacional otra vez en precio de una fórmula otra vez en función del TIC Marín de dos pingüés o sea no habían dos subsidios iguales no habían dos metodologías iguales un desastre el vicepresidente de la República se ha pasado toda esta semana consolidando esos decretos organizándolos ¿ya? y manteniendo los subsidios que debemos mantener con una metodología estandarizada y quitando los subsidios que tenemos que quitar por inútiles porque no son son para los que más tienen no para los que menos tienen entonces veamos lo que comprende el decreto que firmé el día de ayer y deben estar atentos porque esa misma gente verán que va a salir ahora rasgándose las vestiduras aquí palo porque boga palo porque no boga ¿no? ustedes van a salir reclamando ahora ¿por qué nos quitamos subsidios haciéndole creer que le vamos a quitar el subsidio del combustible del gas a los ciudadanos comunes? no, no, no sepan ustedes que hasta el barito no boga con sus empresas de café elaborado recibe diésel subsidiado por todo el pueblo ecuatoriano compañero deben saber ustedes esas cosas y bien subsidiado veamos sigue por favor para el sector industrial los combustibles representan el 1% del total de costo en promedio puede haber 5 o 6% puede haber menos pero en promedio el 1% es decir este retiro de los subsidios no tiene por qué incrementar los precios se incrementan los precios de especulación y vamos a estar muy atentos porque en promedio los combustibles el 1% del total de costo la gran pregunta ¿para qué se subsidiaba? pues casi no afectaban los costos totales el combustible ¿si me explico? era ya inercia era costumbre era poder también ¿no? en su momento cuando se iniciaron estos subsidios grandes presiones de ciertos sectores empresariales esta medida no afecta esta medida no afecta escríbanlo porque nos van a tratar de engañar ciertos medios de comunicación a 28.200 pequeños industriales que consumen hasta 2.000 galones por mes esto incluye minería artesanal agricultores florícolas camaroneras y agroindustria alimenticia solo afecta a las grandes empresas que pueden asumir estos costos no tenía por qué el Estado regalarle plata a estas grandes empresas no afecta al transporte terrestre nacional de personas o de carga ustedes no pueden decir me subió el combustible vendo los alimentos más caros porque el transporte subió no tiene nada que ver no se está afectando en absoluto el combustible para transporte terrestre nacional de personas o de carga no afecta no existe para la pesca en general de hecho tenemos pesca industrial en gran escala pero esta es una situación difícil exporta esa producción y por eso hemos decidido mantenerle el subsidio porque sobre todo es para el sector exportador que está muy afectado por la apreciación del dólar ¿no? entonces incluso a grandes sectores a sectores industriales de grandes empresas como pesca industrial le hemos mantenido el subsidio porque se trata de exportaciones y por supuesto no afecta a los hogares no afecta a la gasolina que le ponen al carro ni al diésel que le ponen a la camioneta cuidado se me van a engañar entonces a partir de la expedición del decreto que ya lo firmé el día de ayer estos grandes industriales grandes sectores productivos deberán pagar costos sin subsidio la medida incluye a las empresas públicas porque ese es otro punto importante debemos transparentar las cuentas de las empresas públicas deben empezar a actuar como empresas entonces CNT ¿cuántos millones de utilidades? claro y no le cobramos el espectro y aclaro a Movistar si le cobramos hay que cobrarle el espectro a CNT es pasarnos la plata del bolsillo derecho del izquierdo de hecho no tiene por qué haber movimiento de dinero pero si las cuentas para saber la verdadera rentabilidad de las empresas públicas si estamos claros en eso o no entonces esto también incluye a las empresas públicas sigamos es que si distorsiona la información se toman malas decisiones supongan ustedes que si no hubiera subsidio al diésel pudiera trabajar con electricidad que me sale más barato pero como está subsidiado sigo manteniendo los motores a diésel se manda una mala señal y se toman malas decisiones si se dan cuenta por eso hay que transparentar todas estas cosas bueno los sectores industrial y naviero se beneficiaban de 337 millones en subsidios estos son los subsidios que se están cortando el firma industrial 20 clientes 16% del total se benefician se beneficiaban ya de 64% de subsidios 20 clientes 16% del total en el sector industrial acaparaban 64% del subsidio se dan cuenta de eso ya entonces eran subsidios tremendamente ineficientes e injustos que beneficiaban a los que más tenían no a los que menos tenían diésel industrial 50 clientes 4% del total se beneficiaban del 52% del subsidio 4% de industrias que utilizaban diésel acaparaban más de la mitad del subsidio se dan cuenta estas son las fuentes de inequidad de América Latina y en el diésel naviero 29 clientes 6% del total consumían cerca del 40% del subsidio se trataba de un subsidio al revés no beneficiaba a los pobres sino a los ricos no tenía fundamentos de eficiencia como en el sector pesquero que lo estaban manteniendo para que puedan seguir exportando porque en promedio era 1% de los costos era simple inercia indiferencia juegos de poder pero con este gobierno compañero nosotros solo nos sometemos a ustedes al pueblo ecuatoriano a las grandes mayorías y les recuerdo una vez más esto fue pedido del propio sector productivo así que si estos señores tienen algún reclamo que le vayan a reclamar al tan mentado comité empresarial ecuatoriano ellos mismos pidieron eliminación de subsidio perfecto hemos eliminado los subsidios pero para ellos para los ricos no para los pobres compañeros esto significará un ahorro el próximo año de 337 millones de dólares a ver René un brillante economista y joven economista de la patria aunque no es su campo en estos momentos pero él tiene la capacidad para analizar esto y muchas otras cosas algún comentario al respecto René no efectivamente presidente uno de los temas fundamentales que estamos buscando nosotros como país es optimizar los recursos y buscar la equidad en todo sentido y en este marco lo que en este momento se acaba de señalar es parte de fuentes de inequidad de construcción de justamente una sociedad mucho más desigual y en ese marco lo que estamos nosotros fomentando es algo que es fundamental el país tenemos que tener clara conciencia de que el mundo vive una crisis una crisis estructural y en este momento tenemos que ver cómo se distribuye esa crisis y obviamente la revolución ciudadana lo que está haciendo a este momento es que los más pobres no paguen la crisis es por eso que estamos nosotros tomando decisiones decisiones importantes para que el nivel de vida de los ecuatorianos siga avanzando como ha estado avanzando hasta el momento presidente ahora cuidado que también se está utilizando muy frecuentemente la palabra crisis la palabra crisis tiene otras connotaciones un año difícil pero los dos primeros trimestres crecieron con respecto a los trimestres correspondientes a la anterior pero decrecieron con respecto al último trimestre del 2014 pero ya tengo la estadística de empleo etcétera el desempleo no ha subido hemos tendido redes sociales estos años salud gratuita medicina gratuita universidad gratuita para que proteger a los más pobres entonces está todo un año difícil pero no se lo puede llamar crisis lo que estamos enfrentando pudiera ser una crisis si no se la maneja adecuadamente pero toda la seguridad de que sabemos cómo hacer las cosas aunque realmente las cosas han sido complicadísimas sobre todo por no tener moneda nacional el principal instrumento para poder enfrentar esta clase de situaciones es como estar en un ring pero nosotros con camisa de fuerza Colombia nos evalúa 60% del peso ¿cómo yo ayudo al Carchi? si no tengo moneda nacional ¿se imagina? ojalá que se den cuenta que por qué los países mantienen monedas nacionales para mantener el tipo de cambio que usted no era tan tonto tener una moneda nacional como nos dijeron nuestras oligarquías ¿no? claro tener una moneda dura tiene beneficios se controla la inflación se pueden hacer inversiones a largo plazo préstamos a largo plazo para inversionistas extranjeros es mejor invertir en esos países porque no tienen que enfrentar macro devaluaciones que acaban con el valor de sus activos pero más son los problemas que las soluciones básicamente no tener tipo de cambio para enfrentar choques externos y en economías tan vulnerables como las economías en transición las economías latinoamericanas que dependen de materias primas de recursos no renovables de exportación es fundamental tener ese tipo de cambio que ya no lo tenemos entonces tenemos que ser muy creativos que salvaguardia que por aquí que por acá pero ahora entendamos que por qué los países no es que eran tontos y Ecuador era más inteligente ¿no? y mantuvieron sus monedas nacionales ¿no? por algo mantuvieron esas monedas y por algo cada nuevo estado nace con su propia moneda y cuidado alguien me dirá no pero Europa ya no tiene moneda nacional si pero tiene una moneda común ¿ya? en el banco central europeo hasta Grecia puede decir algo y lo van a recibir van a saber cuál es la capital de Grecia que Grecia es parte de Europa pregunte pues en la Federal Reserve de Estados Unidos dónde queda Ecuador y le va a decir en África pues ni saben quiénes somos si pedimos cita no nos van a dejar ni entrar que están locos que vienen a pedir acá entonces la situación es mucho más seria cuando se ingenuamente se adopta una moneda extranjera y con eso se importa la política monetaria de ese país nosotros hemos importado la política monetaria de Estados Unidos que está haciendo exactamente lo contrario de lo que necesitamos frente a las circunstancias económicas pero no se preocupen compañeros pese a todas estas trampas de la larga y triste noche neoliberal pese a todas estas restricciones saldremos adelante lo hemos hecho muy bien y saldremos adelante compañeros aquí como dicen los chicos nos jalamos secón porque era de tener preparado todita las intervenciones incluso el periodista tiene que eliminar subsidios porque aquí los periodistas los presentadores de noticias no es que dan información dan cátedra hacen política y después si se le responde políticamente atentado a la libertad de expresión porque es uno vanidoso engreído increíble entonces había que sacarles todo un collage de todos los que han dicho hay que eliminar subsidios de los líderes empresarial hay que eliminar gasto público subsidios bueno les hemos eliminado su subsidio verán como el lunes esa misma gente está diciendo todo lo contrario anótenlo verán pero ustedes sabrán que ellos pidieron esto y en buena hora porque eran subsidios tremendamente injustos e ineficientes su subsidio no es subsidio al gas no es subsidio a la gasolina no es subsidio para las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano continuamos luego con el despacho después nos reunimos para darle la última revisión al código de comercio un código muy importante el código nuestro de la época de Luis Alfaro aunque no lo creen todavía hay cosas como archivar telegramas en la ley entonces estamos modernizando los ha trabajado el último año en eso consolidando diferentes leyes porque hay una serie de reformas leyes especiales entonces era un código de vanguardia muy técnico que creo que bueno aquí hasta si yo digo está soleado saldrá alguien a criticar y a decir por qué dijo eso y a tratar de transversar las cosas siempre van a buscar crear ruido donde no hay pero básicamente un código de comercio que nos va a poner a la vanguardia del continente y el nuestro tiene más de un siglo es algo altamente deseable ya está casi listo y en los próximos días lo enviaremos a la asamblea nacional así también como un código administrativo que no tiene el país que es lo que tiene que hacer el estado como debe actuar en ciertas circunstancias leyes si me ayuda nuevamente porque tú eres la técnica cuál es la definición del código administrativo exactamente presidente efectivamente como usted lo ha dicho en el ecuador no contamos con un código administrativo lo que tenemos son varias normas dispersas un EJAFE un estatuto de régimen de la función ejecutiva que está funcionando desde el 2002 que no está acorde a nuestra constitución que fue emitida en el 2008 entonces es importantísimo unir las normas ponerlas bajo el paraguas de la constitución y poder regular este equilibrio que debe haber entre el servicio que tiene que tener el ciudadano y la función pública y el interés público así es son palabras sagradas compañeros lo público lo que es de todos por eso la enmienda que estamos presentando para tener un solo sistema laboral en el sector público que algunos sectores de izquierda dicen es atentar contra el derecho de los trabajadores ¿qué derecho el trabajador se está perjudicando? pero sí lo que se está perjudicando es el derecho de todos cuando con la contratación pública algunas veces se esquilmaba realmente al Estado y se llegaba a grandes injusticias podía haber dos sindicatos en el sector salud el uno era muy consciente de cuidar el país lo que es de todos y no exigía gran cosa y el otro en cambio era un irresponsable emanado por los tirapiedras y obtenía que el Estado les permitía trabajar solo 36 horas vacaciones pagadas con su familia porque todo eso encontramos por si acaso en la contratación pública y eran trabajadores del mismo sector y los unos con tantas prebendas y abusos y los otros sin nada entonces esto también daba lugar a una serie de inequidades compañeros en el sector público las cosas deben estar las conquistas etc. establecidas por ley no en base a la negociación caso por caso porque se puede dar monstruosidades además de que nadie defiende al Estado nosotros tuvimos casos en que el gerente y se lo digo era la empresa Guapan de Cañar el gerente negoció la contratación colectiva y él se incluyó en el contrato colectivo el que negociaba fue parte del Estado se imagina no había quien defienda al Estado que representa lo público lo que es de todos por eso una de las enmiendas dice tengamos un solo sistema laboral en el sector público que es la 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 carrera pública ya que puede haber sindicalización puede haber huelgas para defender derechos de trabajadores pero las conquistas laborales deben estar expresadas en la ley no caso por caso eso no tiene sentido cuando se trata de lo público y el esto también tiene otras connotaciones le insisto o sea y obedece a otras realidades por ejemplo como en el caso de que esa contratación quien defendía al Estado porque yo como alcalde me voy en cuatro años porque me voy a ganar enemigos le cedo en todo le firmo y que se friegue el que viene y lo mismo en empresas públicas lo mismo en ciertos ministerios entonces compañeros todos estamos de acuerdo en el derecho a la organización laboral el derecho a la huelga en el caso de que se atente contra esos derechos laborales pero esto de que la contratación colectiva caso por caso y el más poderoso saca más del Estado no hay quien defienda al Estado y son las grandes conquistas laborales por favor están perjudicando lo que es de todos están quitando de la medicina a nuestros niños están quitándole los libros a nuestros jóvenes en el sector privado se entiende esto porque mientras más avanzan las conquistas laborales significa que la renta del capital privado disminuye y en buena hora pero en el sector público mientras más avanzan las conquistas laborales significa que tenemos menos para el bien común menos para carreteros menos para escuelas menos para hospitales menos para medicinas menos para libros menos para uniformes tiene eso algún sentido compañero hay que buscar el justo equilibrio ese es el principio del derecho administrativo entre los derechos de los ciudadanos laborales etcétera y cuidar lo que es de todos cuidar lo público esta también es la base para este código administrativo ¿sabes cuántas leyes hay al respecto? cerca de 40 estamos consolidando todas esas leyes y ya tenemos prácticamente listo un código muy moderno y el código de comercio ¿de qué año era? ¿te acuerdas Leidy? sí, de antes de lo de Alfaro presidente de antes de lo de Alfaro más de 100 años presidente más de 100 años el código de comercio pues en los próximos meses Ecuador contará con uno de los códigos de comercio más modernos del mundo y sin duda el más moderno o de los pocos más modernos de América Latina compañeros ya estamos trabajando en esto la patria ya es de todos ya es de todos la patria donde yo nací bien luego pues acabamos la jornada con actividades de despacho jueves 15 de octubre ¿no? empezamos temprano 7 y media actividades de despacho a las 10 y media la patria se vistió de fiesta en lo personal de una gran alegría porque yo quiero mucho a esta compañera recibimos la visita oficial de la presidenta de Chile nuestra querida amiga Michelle Bachelet esas mujeres extraordinarias que tiene Latinoamérica ¿no? que en eso está también dando ejemplo al mundo porque fíjense cuántas mujeres valiosas tenemos como presidenta solo en Sudamérica Michelle, Cristina y Dilma ni en la Unión Europea creo que tiene tantas mujeres al mando de países bueno una gran alegría recibir a Michelle primero pues presidenta de ese querísimo Chile pero ella misma realmente ejempla en muchas cosas ¿no? es que la memoria es frágil pero ustedes si saben que el padre de Michelle era un alto era general de la fuerza aérea chilena pero general democrático patriota y fue encarcelado por Pinochet y murió en la cárcel fruto de la tortura de las malas condiciones Michelle y su madre tuvieron que esconderse fueron encontradas fueron expulsadas de Chile luego regresó en el 79 jugándose la vida para resistir contra la presidencia ese es Michelle Bachelet de compañero y en ese tiempo logró concluir su formación como médico estudió en Alemania y luego en Chile y tiene la especialización de pediatría de una mujer realmente extraordinaria ¿no? como la es increíble el caso de Chile es increíble porque si saben quien es la presidenta del Senado de Chile Isabel Allende la hija de Salvador Allende además una querida amiga y probablemente la futura presidenta de Chile luego de recibir a Chile bueno a Chile por supuesto representado por su presidenta su canciller ahí estaban los niños de la escuela Pablo Neruda que lindo que es ser recibido por niños la alegría la fiesta la ingenuidad la candidez también por el ballet Hachigua luego tuvimos la reunión bilateral con Michelle que fue muy amable muy fluida es que realmente hay una profunda amistad entre Michelle y yo ahí le regalamos un cuadro del maestro Perugache de aquisito nomás a De Cayambe ella nos regaló esos juegos de copas magníficos de Chile con base de cobre ya tenemos algunos y todo esto está exhibido dicho se pasó en Carondelet vayan a visitar Carondelet podrán ver en exhibición además es que Carondelet en sí mismo es muy bello podrán ver en exhibición todos los regalos que hemos recibido oficiales como presidente de la república luego la bilateral está programada para una hora nos demoramos más de dos horas porque conversamos de todo por supuesto fútbol incluido una querida amiga increíble yo sí recibí a Twitter Correa Traicionate a Chile Michelle ¿para qué va a visitar a Correa si apoyó a Bolivia nosotros quedó mucho a Bolivia y Chile y estamos muy contentos que las cosas se resuelvan por mecanismos pacíficos en cuanto a la salida al mar de Bolivia en este caso en Aaya etcétera pero parece conversando con Michelle no es que escribieron los periódicos chilenos que tú declaraste esto en Cochabamba y saben que era mentira o sea todo ese escándalo en base es una mentira cuatro periódicos chilenos han publicado ¿no? algo que yo dije y que nunca dije es increíble es increíble lo que puede hacer la mediocridad de la prensa ya le dijimos a nuestra embajada que aclare el asunto mandamos el video de mi declaración etcétera pero tú deliberas porque y Correa dijo esto y yo nunca he dicho eso fue un invento de la prensa es algo increíble increíble ahí le demostré a Michelle y salió muy contenta no pero oye esto yo no lo he dicho esto es una mentira entonces es increíble lo que puedan ser las mentiras de la prensa pero bueno la bilateral con Michelle pues como siempre muy agradable luego fuimos a la reunión de nuestro equipo de trabajo miren normalmente en las visitas de Estado oficiales más que de Estado Estado es algo más que oficial cuando se reúne con todos los poderes de Estado etcétera en los 90 es 2, 3 días la importancia que se le da un país se refleja en el tamaño de la comitiva y la importancia de la comitiva pues resulta que Michelle vino prácticamente con todo su gobierno 15 de 23 ministros lo cual nos demuestra bastante bien el cariño el respeto y la importancia que le otorga al Ecuador como nosotros le otorgamos a Chile dicho sea de paso bueno nuestros equipos han estado trabajando muy eficientemente grandes avances recuperación de piezas arqueológicas homologación de títulos lo cual es muy importante recuerden que hay decenas de miles de ecuatorianos muchos de ellos profesionales trabajando en Chile yo sé que ya les he dicho esto pero es necesario siempre recordarlo la torpeza al neoliberalismo ellos están contra los subsidios y debido a la debacle económica social y política del 99 entre los millones de migrantes del país salieron decenas de miles de profesionales de salud que tanto necesita el país y esos profesionales de salud miles de médicos ecuatorianos trabajan por ejemplo en Chile país de desarrollo relativo más alto que el Ecuador y cada médico nos cuesta 50 mil dólares formarlo entonces lo que estábamos era transfiriendo riqueza a países más desarrollados que nosotros Chile España Italia esa es la genialidad del neoliberalismo nosotros no gastamos no hay salud pública la gente no tiene dónde trabajar y nuestros médicos se van a otro país pagado pagada su formación por Ecuador esa es la torpeza la miopía del cortoplacismo del neoliberalismo que sólo entiende de cuentas lo que no tiene precio no tiene valor no entiende de otras cosas es increíble bueno se ha avanzado mucho hemos firmado 11 convenios en la visita de Michelle estamos recibiendo un importante apoyo de Chile en la parte petrolera y en la parte minera donde tienen una amplia experiencia los que dicen que ahora ser de izquierda es ser antiminero yo no entiendo eso ¿dónde está eso? pero por ejemplo el gran Salvador Allende decía el cobre es el pan de Chile porque entendía perfectamente que lo responsable es utilizar adecuadamente los recursos naturales para superar lo más rápidamente la pobreza compañeros luego de esta reunión entre delegaciones dimos la declaración de prensa conjunta veamos rápidamente las intervenciones de los respectivos presidentes adelante Michelle Bachelet presidenta de Chile sabemos muy bien de larga data la gran tradición de contactos de colaboración de amistad que existía entre nuestros países en los buenos tiempos y en los malos tiempos creemos que instancias como esta cuarto consejo interministerial binacional son instrumentos diplomáticos de cooperación entre nuestros países que trascienden las relaciones internacionales que conducimos los jefes de Estado porque a través de este consejo los ministerios de nuestros países han avanzado en materia de gran relevancia para la necesidad de nuestros pueblos y creo que el presidente ha sido muy claro en eso yo no voy a volver a repetir tan solo mencionar temas como la salud las pequeñas y medianas empresas la innovación el deporte pero también acuerdos en vivienda en justicia y para nosotros muy importante el convenio como decía el presidente del mutuo reconocimiento de exámenes y títulos profesionales entre Chile y el Ecuador porque en este momento existen en Chile viviendo aproximadamente 25 mil ecuatorianos y un porcentaje importante de ellos son profesionales entiendo que el presidente quiera que muchos de ellos vuelvan acá pero quiero decir que están jugando un tremendo rol en nuestro país y eso también queremos agradecerlo también asistiré junto a la delegación que me acompaña a la asamblea nacional donde su presidenta nos recibirá para conversar de las reformas que estamos llevando a cabo en nuestro país para mejorar la calidad de nuestras democracias y el bienestar de nuestros compatriotas sobre todo de los más necesitados y de los más vulnerables muchas gracias a todos ustedes y muy feliz de estar aquí Rafael Correa Delgado presidente constitucional del Ecuador Allende decía el cobre es el pan del Chile no le quitemos el pan a nuestros hijos no seamos ingenuos aprovechar nuestros recursos naturales de forma responsable pero aprovechar también coincidimos en nuestra visión en nuestro compromiso de cuidar el único planeta que tenemos de luchar contra el cambio climático y de llevar agendas conjuntas para tener peso para tener voz a la próxima cumbre COP21 en París vamos a tener pronto la Feria Internacional del Libro 2015 en Ecuador que tiene como invitado especial a nuestro querido Chile así que ojalá pronto veamos a muchos de ustedes de nuevo visitando muy importante el convenio para reconocimiento mutuo de títulos profesionales ustedes saben que hay miles de profesionales especialmente médicos ojalá que regresen a su país pero si deciden seguir residiendo en Chile pues sus títulos serán reconocidos gracias a este convenio firmado con Chile siempre vamos a impulsar la hermandad latinoamericana así que nuestro cariño a Bolivia y Chile y para que se resuelvan esas controversias de forma pacífica nuestro corazón con Bolivia y Chile y nuestros deseos de que esa controversia se procese en la forma más amigable posible en la forma más fraterna posible y para beneficio de los pueblos bolivianos del pueblo chileno del pueblo latinoamericano bienvenida nuevamente Michelle bienvenida la delegación chilena y un abrazo a Chile y a toda la patria grande chévere machi si sabe que yo nací en Bolivia y Chile en Guayaquil ahí vivían mis padres cuando yo nací nací en la materia rica Sotomayor pero vivíamos en Bolivia y Chile al frente casi al frente del Alejandro Man donde era un hospital donde no íbamos a atender pero y ahora nos toca visitar y saludar a Bolivia y Chile bien luego de esto dimos el almuerzo oficial a nuestra querida e ilustre visitante Michelle Bachelet un almuerzo realmente entre hermanos entre amigos fue una informalidad y un ambiente increíble ahí estaba en la mesa mía la ministra de justicia de Chile una ministra muy simpática muy ocurrida y resulta que cantó Carlita Canora ese orgullo del arte de la canción ecuatoriana y su guitarrista Manolo un querido amigo él es chileno y luego viene Pueblo Nuevo y uno de sus vocalistas Juan Párez él es chileno entonces dice la ministra bueno devuélvamos a nuestros cantantes chilenos y nosotros le devolvemos a sus médicos ecuatorianos entonces le dije perfecto y ahí saltó Michelle y dijo no, no, no devuélvamos a nuestros cantantes chilenos y nos quedamos con los médicos ecuatorianos estamos negociando al respecto no se preocupen veamos las intervenciones de Michelle y del presidente del Ecuador en el almuerzo en honor a esta queridísima amiga Michelle Bachelet presidenta de la República de Chile adelante Michelle Bachelet presidenta de Chile la verdad que es un gran honor y privilegio estar presente una vez más en el Ecuador y en este Palacio Carondelet que periódicamente realicemos reuniones conjuntas de gabinete ministerial es también una prueba concreta de la variedad de lazos que hay entre nuestros países y Chile y Ecuador han contribuido cada uno de su realidad a ser de América Latina una región más integrada y con una voz más potente antes del mundo a través de una sur y celana creemos que los esquemas de cooperación e integración regionales no son excluyentes los necesitamos sobre todo para potenciar el bienestar y la cohesión social de nuestros pueblos y en ese contexto internacional valoramos presidente Correa que usted siga trabajando para mantener y profundizar políticas públicas orientadas a construir una sociedad más humana y solidaria estamos vinculados entrañablemente por nuestros sueños y esperanzas y por la decisión de construir un futuro de mayor igualdad y bienestar para nuestros pueblos Gabriela Mistral amó a este país hizo aquí grandes amigos y cuando se cumplan 70 años desde que obtuviera el Nobel de Literatura quiero agradecer como chilena como mujer y como presidenta de mi país el cariño que aquí le tienen entonces quiero que podamos levantar nuestras copas por el futuro de nuestros lazos de hermandad y por la prosperidad de nuestros pueblos ¡Viva Ecuador! ¡Viva Chile! Muchas gracias Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional del Ecuador En el Ecuador tenemos una importante colonia chilena que asentó sus raíces sobre todo desde los años 70 cuando empezó la terrorífica dictadura del pinochetismo y siempre en esas épocas duras en el Ecuador hubo espacio para un chileno o una chilena junto a sus familias o solos hoy en cambio los recibimos con los nuevos vientos que soplan en esta América renovada progresista de objetivos concretos en favor de nuestros pueblos algún día América tendrá una voz de continente una voz de pueblo unido una voz que sea respetada y oída porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino dijo el querido Salvador Allende entre hermanos no solo hay cariño y respeto sino también intereses comunes por eso estamos aquí para ampliar la cooperación y el intercambio mutuamente vendajoso del vino del pis de cantores inmortales como Violeta Parry y Víctor Jara con cuyos poemas y voces quiero terminar estas palabras yo no quiero la patria dividida cabemos todos en la tierra mía yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía bienvenidos al Ecuador salud por nuestro querido Chile por tu gobierno querida Michelle por Ecuador por la patria grande ahí está la bandera de la estrella solitaria la querida bandera chilena no tiene tomas el baile que se armó porque Michelle es una gran bailarina dicho sepas bueno después de bailar de cantar etcétera se presentó Carla Canora como solista y después Pueblo Nuevo cantando muchas canciones chilenas dichos de pasos ahí está ahí una gran ahí voy hablando con Ernesto Zampari para ver a Patiño porque Patiño se tiene resorte en los pies y Gustavo Yal también voy a contarle una infidencia aquí entrenó y te continuo Gustavo Yal saben cómo subsistir en París dando clases de baile clases de salsa era profesor de salsa porque él estudió en París un doctorado una persona más preparada en el ámbito del derecho bien y despedimos pues a Michelle a las 4 de la tarde 4 y 10 recuerden que yo empecé a trabajar a 7 y media de la mañana más o menos entonces para cualquier persona normal ya había acabado la jornada de trabajo pero lastimosamente no me consideran como persona normal en el despacho y de ahí pues me habían puesto una reta fila de actividades revisión del enlace ciudadano número 446 reunión por algunos proyectos multipropósitos con Senagua audiencias etcétera para que les alargo el cuento salí como 10 de la noche y hoy día teníamos que venir el viernes teníamos que venir a Tulcán viernes y sábado lo cual es una gran alegría pero uno también tiene familia no le cuesta no ver a la familia entonces hay que hacer alguna pausa de vez en cuando en despacho sobre todo cuando tengo que salir al día siguiente dos días pues mandarme un poquito más temprano a la casa viernes 16 de octubre temprano trasladado aéreo hacia Tulcán a las 9 y 20 tuvimos la entrevista con Radio Tulcán Radio Tropicana Canal 7 Cine Cable TV entrevistadores Ramiro Cuaycal Edgar Chingal y Patricio Cabezas muchas gracias grandes entrevistadores en el parque de Tulcán todo muy bien excepto que el aire acondicionado estaba muy fuerte bueno y a las 10 y 20 sí compañero me ofrecían una colita y presidente ¿con hielo o al clima? no con hielo nomás por favor heladita o al clima heladita nomás bueno y empezamos a las 10 del gabinete itinerante fíjense número 106 pero esta es una de las experiencias más hermosas trabajar ahí inmersos en la gente con la gente por la gente junto a la gente esa es la nueva forma de hacer democracia y créanme que los efectos son impresionantes porque no es lo mismo que nos cuenten las cosas que están en el sitio participando con la gente que el gobernador nos dé su informe luego conversar ir a comer juntos con los ciudadanos etcétera eso nos llena de mucha información además de mucha alegría para poder tomar las mejores decisiones bueno ustedes saben que en el gabinete son 8 o 9 horas de reunión se tratan 20 puntos fácilmente no les puedo informar todo pero informemos de un par de cosas avances y logros en eficiencia energética de repente pido estos informes porque hay todo un equipo en el ministerio de electricidad sobre eficiencia energética yo creía que no estábamos avanzando mucho porque a veces somos muy noveleros de eficiencia energética y después nos olvidamos del tema pero así son los ingenieros no calladitos pero metódicamente hemos avanzado y bastante en muchas cosas estamos a la vanguardia de América Latina e incluso del planeta en cocina de inducción vamos a estar a la vanguardia del planeta entero veamos algunos avances en eficiencia energética algo tan importante pero no solo en económico sino hay que decir ay yo amo a la pachamama estoy contra el cambio climático abajo el imperialismo para que se acabe el cambio climático eso suena bonito pero donde están las acciones concretas estas son acciones concretas compañeros consumir menos energía contaminar menos pasar de energía fruta de combustibles de origen fósil tremendamente contaminantes a energía eléctrica renovable amigable con el medio ambiente imagínense cocinar en nuestras casas con la fuerza de nuestros ríos que maravilla verdad y energía insisto no contaminante renovable eterna como la fuerza de nuestros ríos eso es lo que estamos haciendo pero cuál es la estrategia en cuanto a eficiencia energética ponme la anterior líneas de acción por el lado de la oferta optimización de generación térmica prácticamente vamos a acabar con la generación térmica generación térmica es la que importa o consume lo que producimos en el país pero a veces incluso importamos diésel para termoeléctricas que quemen ese diésel y generen electricidad es importado es subsidiado es caro es peligroso y es contaminante todo todo el manual completo entonces eso pronto va a ser cuestión del pasado recuerden antes de nuestro gobierno importábamos energía de Colombia pero también comprábamos energía a las barcazas privadas ¿se acuerdan o no? y escarden un poquito pues averigüen de quién es esa barcaza ¿por qué no se cambiaba eso? porque era pues una argolla de la partidocracia ellos eran propietarios de esas barcazas entonces estamos optimizando por la oferta optimización de generación térmica uso intensivo de energía renovable significa tenemos ya un proyecto con camaroneras llevar electricidad a las camaroneras para que no usen motores a diésel sino motores eléctricos menos contaminantes ah pero ahorita me sale más barato el motor a diésel porque el diésel es subsidiado le hemos mantenido el subsidio también a las camaroneras pero tendrán que pasar a motores eléctricos porque poco a poco iremos sacando ese diésel cuando ya haya la alternativa de motores eléctricos en estos momentos es más barato el diésel porque se lo subsidiamos ese es el problema cuando se de los subsidios es un problema ¿no? los precios son señales entonces cuando tengo un precio muy barato porque está subsidiado sigo con motores a diésel y produciendo externalidades negativas contaminación ruido etcétera por la mala señal que dimos por ese precio artificialmente bajo ¿no? entonces en el sector camaronero lo hemos mantenido porque también tiene un momento difícil el sector camaronero y sobre todo el camarón es para exportación pero en el futuro cuando ya esté tengamos lista la adecuada red eléctrica para el sector camaronero poco a poco iremos retirando ese subsidio al diésel para que pasen a motores eléctricos por el lado de la demanda los que consumimos energía hay equipos más eficientes aquí básicamente cocina e inducción pero hemos puesto normativas muy fuertes para que la plancha el acondicionado refrigeradoras lavadoras sean eficientes no solo eso tuvimos el plan renova de refrigeradoras si le pasan el micrófono a nuestro ministro de electricidad y energía renovable Esteban Albornoz ¿cuántas refrigeradoras se sacaron del mercado y se las reemplazaron por nuevas? Presidente en un bono de chatarra ¿no? y con eso se compraba la nueva Presidente buenos días hemos hecho el recambio de casi 80 mil refrigeradoras ineficientes por refrigeradoras altamente eficientes en este programa el Ecuador el Estado ha invertido con bono de 200 dólares para la compra de las refrigeradoras la diferencia lo paga el cliente pero con el ahorro que le representa para el cliente porque la refrigeradora además de tener mejores prestaciones consume menos puede pagar la diferencia es un programa muy exitoso con ahorros importantes en el consumo y para el país son las cosas que no salen en los periódicos porque se está haciendo muchísimo y muchos programas inéditos a nivel mundial a tal punto Esteban le puede decir a cuántas conferencias estamos invitados cuántos organismos están tomando como ejemplo la política del Ecuador para llevarlo a otros países nos ofrecen financiamiento por el éxito de nuestros programas Esteban si nos puedes ahondar en esto efectivamente Presidente los programas como cocción eficiente como el cambio de los focos ahorradores que lo hicimos en forma muy rápida el tema de las refrigeradoras la reducción de las pérdidas que lo vamos a ver posteriormente en otra lámina es un ejemplo para el mundo nos han pedido asesoramiento de países de Centroamérica de Sudamérica porque es uno de los programas exitosos en el mundo es muy complejo reducir pérdidas de energía eléctrica pero aquí hemos logrado reducir en 10 puntos y por cada reducción de un punto de energía de pérdidas de energía eléctrica Presidente el Ecuador se ahorra 20 millones de dólares Esto es lo que no sale en el periódico solo sale que el gasto público es excesivo no sale que solo en pérdidas eléctricas cosa que no servía para nada no es que son subsidios nada se perdía se disipaba eran 200 millones anuales en pérdidas que ya no tenemos compañeros pero eso no es noticia en los periódicos Bueno equipos más eficientes son los focos ahorradores también señales tarifarias los 80 megavatios gratis para que la gente cocine con inducción medidas arancelarias poner aranceles aparatos ineficientes ¿no? y la gestión eficiente ¿qué significa gestión eficiente? Presidente justamente los programas que estamos implementando la idea es pues de que tengamos el mismo confort la misma producción pero consumiendo menos y en eso las tarifas con señal de eficiencia energética son muy importantes a nivel industrial tenemos una tarifa horaria estamos incentivando a que usen cuando la energía es más barata es decir en la punta y también también hemos puesto una señal de eficiencia energética a nivel residencial recordemos que aquellos que consumen sobre los 500 kilovatios hora al mes que es un consumo bastante importante y apenas el 2% de los clientes residenciales consumían sobre los 500 kilovatios hora por mes tienen una señal de eficiencia energética es decir teniendo el mismo confort pero con menos consumo de energía eléctrica para proteger al medio ambiente señales tarifarias ya me acordé también por ejemplo es más barato la energía de 2 a 4 de la mañana porque nadie muy pocos hogares y muy poco sector productivo consume a esa hora pero nos conviene que consumas a esa hora porque hay gran capacidad instalada y así como se dice aplanamos un poco la curva de carga sin grandes picos ok y transmisión y distribución optimización de redes disminución de pérdidas lo que ha dicho el señor ministro sigamos por favor hemos puesto restricciones en comercialización de equipos ineficientes eso es lo que dicen los ultraliberales que estamos restringiendo la libertad yo tengo derecho de traer el aparato más consumidor de energía subsidiada más contaminador etcétera si no ha tentado la libertad están locos están locos no saben lo que es la libertad es que para los neoliberales compañeros esa es la diferencia con nosotros para ellos la libertad es la no intervención para nosotros la libertad es la no dominación y para eso debe haber una adecuada intervención del Estado que garantice derechos para todas y para todos compañeros nunca se olviden de eso queridos jóvenes para los neoliberales libertad es no intervención entonces si yo le quiero me le quiero cargar al machi ¿no? yo peso mucho más que el machi soy más grande que el machi libertad es no intervención entonces le voy a dar durísimo pues al machi no en cambio la libertad republicana ¿no? es la no dominación que el machi tenga derecho a no ser agredido y para eso se requiere una adecuada intervención del Estado compañero no se olviden además que para que exista verdadera libertad si no son por gusto las palabras de la revolución francesa libertad fraternité y galité para que haya verdadera libertad debe haber valores la fraternidad y la búsqueda de la equidad si no esa libertad sin valores se vuelve libertinaje y es la peor de las esclavitudes cuando mi libertad hace lo que me la gana ¿ya? y el otro pues que no tenga nada que no tenga ni para comer etcétera no la libertad verdadera como sociedad debe fundamentarse en esa fraternidad creernos hermanos y con igualdad de derechos y en consecuencia buscar la equidad la igualdad de condiciones de oportunidades para todas y para todos nunca lo olviden porque una de las palabras más estropeadas más manoseadas ha sido la palabra libertad Pinochet dio el golpe de Estado en Chile en nombre de Chile libertario y en su discurso pone eso la libertad y Chile libertario cuidado compañero me los engaña libertad ha sido una de las palabras más manoseadas y les insisto para los neoliberales libertad es no intervención para los socialistas los republicanos libertad es no dominación y para eso se requiere la intervención del Estado compañeros para garantizar los derechos de todas y de todos por todos los que jugaron con privo y barro con hambre y sed por ti bueno entonces hemos restringido comercialización de equipos ineficientes hemos puesto preferencias arancelares y tributarias para equipos eficientes luminarias LED paneles solares etcétera tarifas eléctricas residenciales industriales con señales de eficiencia insisto pues en horas donde no hay alto consumo es más barato utilizar electricidad esquema tarifario para introducción de vehículos eléctricos esto es muy importante no se olviden querido Esteban en esto también debemos estar a la vanguardia del mundo ¿no? fomentar mucho el uso de vehículos eléctricos todavía hay algunos problemas son demasiado caros de partida estamos tratando incluso que se produzca nacionalmente que mejore la tecnología que baje un poco el precio pero la idea es masivamente introducir carros eléctricos que cada vez tienen mejor tecnología dichos de paso en el país y producirlos nacionalmente también si efectivamente presidente nosotros estamos convencidos que la eficiencia energética ya no es una opción como era en el pasado sino es una obligación y es por eso que muchas veces hemos dicho en el mejor de los sentidos que la energía eléctrica aquí en el Ecuador porque tenemos fuentes renovables tenemos grandes recursos hídricos va a la conquista de la cocción la energía eléctrica va a la conquista del transporte eléctrico a la conquista de la industria seguimos trabajando en eso presidente y en un esquema tarifario muy adecuado para que inclusive les cueste menos usando energía eléctrica y con el mismo recorrido que tendrían los vehículos eléctricos son esas señales que se dan y esto que significa 15 reglamentos técnicos obligatorios cumplimiento que tienen relación con el primer punto que es la restricción para la comercialización y fabricación de equipos ineficientes son reglamentos de obligatorio cumplimiento y esto es lo que se quejan y esto es lo que se quejan los supuestos empresarios en el instituto ecuatoria de propiedad intelectual antes de nuestro gobierno tenía comisiones y la comisión no solamente en la comisión participaba la dirigía el sector a la cual se le iba a poner la norma técnica es decir si se quería poner una norma técnica de calidad para el ensamblaje de vehículos para que sean vehículos más seguros bolsas antichoques adecuados cinturones de seguridad el que dirigía la comisión y la formulación de la norma técnica era el representante de la industria automotriz ¿saben cuándo salía la norma técnica? no salía nunca y a eso nos quieren volver ahora el gran lobby de los empresarios para que en la ley de alianza público privada el comité institucional que debe evaluar la pertinencia de esa alianza y en consecuencia la exoneración de impuestos etcétera que en ese comité deben participar de los empresarios es decir los beneficiarios deben ser parte de los que toman las decisiones absurdo pero con eso nos bombardean todos los días quieren volver al viejo país que ya se enteren que aquí está la revolución ciudadana y ese viejo país jamás volverá compañeros pero no se lo plantean así cuando ustedes escuchan hablar a los empresarios ciertos empresarios a sus corifeos los oquendos etcétera los pinargotes los alfonso espinoza pareciéramos que fuéramos los tiranos que no damos espacio al sector privado en el comité el comité es el hacedor de política ¿cómo puede estar en un comité hacedor de política el beneficiario de la política? hay claros evidentes conflictos de intereses y así era como se manejaba el país antes y fíjense cómo se lo llevaron en peso y aquí un buen ejemplo el IEPI en las comisiones encargadas de realizar normas técnicas participaban y la presidía el sector involucrado entonces no salían nunca por esas normas técnicas porque significaba mejorar la calidad del producto que los costos aumenten para mejorar esa calidad se afectaba un poquito la rentabilidad no les interesaba y el Ecuador prácticamente no tenía normas técnicas ahora que si tenemos hay demasiados cambios inestabilidad normativa cómo quieren que cambie el país con la institucionalidad de la partidocracia del neoliberalismo para cambiar el país hay que hacer cosas nuevas cosas mejores nuevos reglamentos nuevas leyes nuevas normativas así que con la legitimidad que nos ha dado el pueblo ecuatoriano en las urnas seguiremos haciendo todas esas normativas para el bien común compañero esa será la patria país canela y en el sur de justicia es increíble porque aquí estoy bajo techo pero estoy recibiendo la lluvia no sé por dónde un paraguas bueno qué más tratamos en este gabinete muchas cosas pero algo que le interesa mucho al Carchi ah perdón me déjame acabar esto que todavía no acabo programas y proyectos tenemos iluminación residencial y alumbrado público estas cosas son las cosas inteligentes que hace la revolución ciudadana lo que pasa es que el costo se registra el beneficio no se registra explícitamente pero por ejemplo hemos cambiado 65 mil luminarias alumbrado público por equipos eficientes eso nos ahorra millones de dólares pero obviamente el costo de las luminarias si aparece registrado como gasto público pero el ahorro no aparece registrado como ahorramos 100 millones de dólares y este es el tan satanizado gasto público que es en verdad el mejor ahorro que estamos haciendo cambiando las luminarias por luminarias mucho más eficientes el impacto 140 megavatios en hora pico ¿cuánto significaría esto? 140 megavatios significa que necesitaríamos con las anteriores luminarias ineficientes me corrige si me equivoco Esteban es para probarme a mí mismo si algo he aprendido en estos años del sector eléctrico construir un proyecto hidroeléctrico de 140 megavatios para atender esa demanda excedentaria que se hubiera producido con luminarias ineficientes nos hubiera costado unos 280 millones de dólares entonces aparece el costo de las nuevas luminarias pero no aparece en las cuentas fiscales que gracias a eso no tuvimos que construir una hidroeléctrica de 280 millones de dólares pero han sido inversiones que nos han ahorrado muchísimo dinero y todo esto en beneficio del pueblo ecuatoriano ¿dije lo correcto o no Esteban? Efectivamente Presidente Y así no lo diga pues usted sabe que el presidente Efectivamente Presidente pues hemos logrado reducir el pico en 140 megavatios con estas medidas en iluminación y alumbrado público pero además hay otro beneficio adicional Presidente que es los costos operativos generar energía eléctrica para ineficiencia le cuesta muchísimo al país hay un ahorro por el tema de la inversión pero también desde el punto de la operación jamás se puede considerar como un gasto las inversiones en eficiencia energética porque tienen una rentabilidad altísima en dos años dos años y medio está recuperado la inversión y luego a disfrutar pero como en muchas cosas los mil millones que hemos gastado en multipropósito invertido en multipropósito eso si va a las cuentas fiscales gasto público déficit pero las centenas de millones que nos van a ahorrar esos proyectos multipropósitos porque van a evitar inundaciones eso no se va a registrar como ingreso si me explico esa es la injusticia en las cuentas fiscales ahora la gente responsable que entiende de esto va a decir que buena inversión pública los neoliberaloides los que no conocen de esto o los politiqueros irresponsables a decir cuánto gasto público allá está allá en ustedes a quien creerles compañeros pero todas estas inversiones que hemos hecho son de altísima eficiencia incluso retorno financiero pero no explícito ahorro en términos de ahorro lo que no tuve que gastar en el futuro son de gran rentabilidad para nosotros para el pueblo ecuatoriano para el buen vivir eficiencia energética para la industria otro proyecto del ministerio de electricidad esto nos produce un ahorro anual de 3.5 millones de dólares sigamos otros programas y proyectos sustitución de refrigeradoras ya habíamos visto esto nos ahorra 6 millones al año tener refrigeradoras más eficientes el programa de cocción eficiente que si logramos que se generalice a todas las familias ecuatorianas que dejen de consumir gas esto nos ahorra 600 millones ahorita el precio está más barato pero precios históricos esto nos ahorra 600 millones yo no sé si entendemos lo que son 600 millones son 120 escuelas del milenio por año 120 escuelas del milenio que se esfuma por utilizar gas peligroso importado no renovable contaminador y subsidiado siento es como quemar 120 escuelas del milenio al año eso es el subsidio al gas el rato en que se reemplace las cocinas de gas por cocina de inducción ahorramos ese subsidio estos son los programas más importantes que tenemos y muy exitosos son más de 200 mil cocinas instaladas y eso que todavía no ponemos en el mercado las cocinas que estamos importando que van a ser muy favorables a nivel de precio ya vamos a empezar ya está en el país vamos a empezar con las familias del bono de desarrollo humano sigamos dicho ese paso también recibimos un informe de cómo va el programa de cocina de inducción y esto es lo que decía el ministro cuando llegamos al gobierno 2006 22.25% de pérdida eso significa que se manda 100 llega a 88 22 se disiparon porque la electricidad va por cables y esa energía se disipa y no sirve para nadie pero nos cuesta y nos cuesta ¿cuánto nos costaba eso? por cada punto 20 millones de dólares anuales eso era como quemar 440 millones de dólares 440 millones de dólares ahora o sea nunca se puede eliminar totalmente las pérdidas imposible técnicamente ¿verdad? tendría que ser una inversión muy costosa entonces pero estábamos muy por encima del promedio latinoamericano ahora estamos por debajo del promedio o no sí presidente por debajo del promedio americano antes estábamos en la cola éramos de los peores países con relación a pérdidas de energía eléctrica ahora estamos en el segundo o tercer puesto con relación a pérdidas de energía eléctrica y vamos a seguir trabajando para bajar ese porcentaje del 12% hemos reducido esas pérdidas de 22 a 12 10 puntos por 20 millones son 200 millones de dólares que ahorra el pueblo ecuatoriano pero eso no es noticia eso no está en las cuentas fiscales y obviamente tuvimos que invertir para esto en mejores redes ¿verdad? en mejores transformadores supongo redes básicamente redes, transformadores equipos y además eso sí se contabiliza como gasto gasto fiscal pero el ahorro no se lo registra pero hay importantísimos ahorros y estamos ya a la vanguardia de eficiencia a nivel latinoamericano cuando antes estábamos en la cola esa es la revolución compañero prohibido olvidar antes éramos de los peores en cuanto a eficiencia energética ahora con la revolución somos de los mejores del continente en eficiencia energética sigamos y aquí un gráfico un poco más complejo yo sí lo entiendo ya ¿no? si no hubiéramos hecho estas reformas el pico de la demanda ¿ya? estaría aquí y actualmente está aquí esa diferencia significa 303 megavatios de potencia si no hubiéramos hecho todas estas medidas deberíamos tener una capacidad adicional de 303 megavatios una hidroeléctrica de 303 megavatios significa unos 600 millones de dólares que hubiéramos tenido que invertir para atender el pico si no hubiéramos hecho todos estos programas de eficiencia en otras palabras si no organizamos bien el tráfico no hubiéramos necesitado una carretera de dos carriles sino de cuatro que no hubiera costado el doble gracias a que organizamos el tráfico puede fluir con igual comodidad la gente los vehículos pero solo por dos carriles eso es lo que estamos viendo aquí si no hubiéramos hecho todas estas medidas necesitaremos 303 más megavatios de potencia y eso implica una hidroeléctrica que nos costaría unos 600 millones de dólares es decir con todos estos programas de eficiencia nos ahorramos una hidroeléctrica de 600 millones de dólares eso no lo va a ver en las cuentas fiscales pero existe está aquí y lo hemos logrado como sociedad como país como revolución compañeros algo que agregar no presidente pues está muy claro los pasos que hemos dado en eficiencia energética sabemos que tenemos que hacer mucho más pero estamos caminando la eficiencia energética en el ecuador se instaló gracias a la visión y a la decisión del gobierno de la revolución ciudadana y hemos avanzado mucho y felicitaciones estuve muy contento de la presentación de los compañeros de eficiencia energética y bueno también tratamos algo que le interesa mucho del Carchi ya lo mencioné al inicio pero veámoslo más esquemáticamente ponme la primera no me cambia hasta que yo te diga no seas malo programa de reactivación productiva para provincia del Carchi más que reactivación productiva compañeros es defendernos mitigar los efectos de los choques externos y yo quiero agregar algo revisen la constitución búscame el artículo 263 me parece de la república el responsable exclusivo del fomento productivo de la provincia es el gobierno provincial no el gobierno nacional pero aquí todo es gobierno nacional venga a recibir a resolverme mis problemas esto es responsabilidad de todos pero en todo caso compañeros aquí estamos como gobierno nacional presentando soluciones frente a una realidad bastante complicada sigamos pero no se olviden lean la constitución ustedes cuando salen a marchar autoridades locales avísenme para ellos también marchar pero contra ellos pues si son ellos los responsables yo no sé contra quién están marchando deberían estar marchando contra ellos mismos es que es algo es algo incomprensible haciendo politiquería con estas cosas en vez de ponerse a trabajar por su pueblo pero lean búscame el artículo por favor y me trae mi constitución porque aquí la tengo ya la saco mi constitución aquí la tengo siempre la tengo en mi maletín ya dicho se paso con la encíclica del papa bien búscame 263 264 ya 263 verán artículo 263 constitución de la república los gobiernos provinciales no el gobierno central provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de las otras que termine la ley numeral 6 fomentar la actividad agropecuaria numeral 7 fomentar las actividades productivas provinciales así que la próxima vez que quieran marchar por la reactivación productiva del Carchi avíseme para yo también marchar e ir a la prefectura que es a quien le corresponde ese fomento y esa reactivación productiva ok que si es increíble la desinformación que existe compañero y les insisto aquí estamos para trabajar con el gobierno provincial con la alcaldía por el Carchi pero por favor que se dé adecuada información y no eludamos responsabilidad y no hagamos politiquería con cosas tan serias como la situación económica que está pasando el Carchi ven veamos que estamos haciendo por favor liquidez al sector productivo se ha exonerado el anticipo del impuesto a la renta para los sectores comercial transporte y agrícola apoyo al sector transporte venta de combustible a precio internacional transporte de carga con placa extranjera obligación de nacionalización de mercancías en frontera prioridad en la inversión y compra pública declaración de zona deprimida a la provincia del Carchi eso da prioridad en compras públicas acceso al catálogo dinámico inclusivo de compras públicas contratos para transportar productos agropecuarios devolución del IVA para los gobiernos autónomos descentralizados del Carchi 3.2 millones de dólares sigamos líneas de financiamiento ya esto está 20 40 millones pásenle el micrófono por favor al ministro de agricultura 40 millones en fondos para el Carchi préstamos hasta 20 mil dólares hasta 5 años plazo para reestructuración de deuda para nuevas deudas y por supuesto se están reestructurando también las deudas que tenían los diferentes sectores del Carchi con el Banco de Fomento algo adicional en eso Javier si presidente como tú dices se aprobó ya la línea de los 20 mil que no es para una sola actividad que ahí pueden mezclarse varias actividades incluso inversiones para la canasta fronteriza que se ha que se ha definido además si hay productores que tienen deudas en bancas privadas con intereses más altos pueden migrar esas deudas al Banco de Fomento y recibir un año más de gracia y 5 años de plazo para pagar las deudas de manera que creo que es positivo la canasta comercial transfronteriza recuerden que es la canasta individual familiar transfronteriza eso logramos en los gabinetes binacionales que la gente de Colombia pueda comprarse ciertos productos en Ecuador y llevarlos a Colombia sin pagar aranceles y viceversa pero dada la situación esto fue lo que expliqué al inicio se ha puesto una cuota de 54 millones de importaciones nunca me averiguaron la producción del carchi esto es importantísimo para la producción del carchi con 49 productos sin aranceles ni salvaguardias que beneficien a 4.739 comerciantes ¿cuál es la idea? que ellos vayan a Ipiales compren a gran escala les sale más barato y sin aranceles sin salvaguardias y vienen y lo venden acá en Tulcán en Carche ¿qué se gana con esto? que la gente que viene de Quito Guayaquil como en el último feriado ahí va a comprar a Ipiales va a encontrar lo mismo al mismo precio pero ahora en nuestra querida Tulcán y podrá visitar el cementerio podrá pegarse un almuerzo de restaurante podrá llegar a los hoteles y comprar en el comercio con lo cual se mantiene el empleo y hay un pequeño margen de ganancia ¿ok? sigamos la canasta comercial porque aquí han salido críticos bueno nunca se puede contentar a todo el mundo pero se ha hecho y bastante y técnicamente y nos hemos demorado precisamente para tener toda la información los beneficiarios esto viene de los que están registrados como comerciantes y el registro de ventas que tienen entonces hay comerciantes que venden hasta 20 mil dólares supongo que son anuales la canasta es hasta 8 mil 496 dólares venta entre 20 mil y 160 mil dólares la canasta es hasta 21 mil 240 dólares y venta de más de 160 mil dólares la canasta es de casi 34 mil dólares los comerciantes pueden asociarse para unificar la cuota y conseguir mejores precios de proveedores y la cuota puede ser utilizada un 50% hasta diciembre de 2015 y la diferencia hasta el 12 de junio del 2016 sigamos por favor y otras estrategias productivas también ayúdame ahí Javier acceso a semillas certificadas y agroinsumo paquetes tecnológicos para los agricultores del Carchi fortalecimiento de capacidad de asistencia técnica directa también el sector agropecuario Javier si bueno acceso a semillas tú planteaste al inicio de el gobierno presidente que teníamos que llegar al 100% del uso del uso de semilla certificada y en eso estamos acá estamos trabajando en algunos productos particularmente cebolla fréjol quinoa y papa en productos como cebolla prácticamente hemos cubierto el 100% con semilla certificada en cuanto al fortalecimiento de capacidades eso es muy importante porque es una estrategia que nosotros llamamos estrategia hombro a hombro que ya se incorporó la provincia del Carchi y que significa un equipo mínimo de asistencia técnica en cada parroquia de manera que la asistencia sea cercana permanente que no tengamos funcionarios que viajan de la capital de la provincia y pierden el tiempo en ida y venida sino que viven en el sector después tenemos en temas de articulación de productores y de centros de acopio de leche que es lo mismo vamos a llegar a 13 centros de acopio en alianza con las industrias para mejorar significativamente el precio estamos normalmente absorbiendo la cosecha de quinoa que es otro de los aspectos fundamentales de estas estrategias productivas centro de acopio de leche tecnificación de riego parcelario tecnificación de riego parcelario a nosotros no nos corresponde la competencia de crear los sistemas de riego y los canales sino de acompañar a los productores a que aprovechen mejor el agua de riego y en eso tenemos estudios ya listos en más de 3 mil hectáreas en la provincia del Carchi para arrancar con este proceso sobre todo el primer punto es muy importante con semillas certificadas aumenta muchísima productividad esto es un programa nacional ya tenemos nuestro propio centro de los mejores de América Latina y del mundo para ¿cómo se llama esto? reproducir semillas ¿no? si el macro vivero de papa semilla de papa ya y vamos a repartirle le estamos repartiendo en otras provincias pero 20% 30% la idea es concentrarnos en Carchi para llegar lo más rápidamente posible al 100% de productores con semillas certificadas y que aumenten sustancialmente la productividad en este caso de la papa en la provincia del Carchi compañeros bueno estas son las cosas que se trata de los gabinetes hicimos un pequeño y este es el paquete de ayuda para el Carchi y este gabinete también y toda nuestra solidaridad no podemos resolver todo si podemos resolver muchas cosas y lo estamos haciendo y sobre todo siempre cuenten con el acompañamiento del gobierno nacional quiero decirles que en el gabinete pues solo paramos para un pequeño receso ir a comer algo fuimos a ese espectacular mercado municipal Eloy Alfaro que más parece supermercado ¿verdad? y de esos peluconcísimos lindísimos quiero decirles que esto es obra municipal y felicitaciones porque está lindísimo pero financiado con un crédito del Banco del Estado créditos que antes no existían compañeros bueno tremendo menú ya les he chimosear el machi ya pingachos de todo ¿no? y tremendo grupo artístico el trío Fusión y se armó una fiesta ahí fue algo realmente hermoso muchísimos niños que cantidad de guagua en Carchi ¿no? también tendrá que venir una misión de planificación familiar algo así por acá ¿no? que cantidad de guagua miren que preciosa esa muñeca yo me senté a comer con los chicos porque estaba con los mayorcitos Carlos Velasco etcétera cuando vi a los niños dije estos son más cercanos a mi generación entonces me fui acá me vine acá estos son más de mi generación ¿no? y ahí se acaba de velar una chica de mi edad más o menos ya qué lindo los chiquitos precioso qué cantidad de niños y este pedazo de suelo cachense que es un orgullo para el entorno el corazón y las palmas lindísimo y no tienen el concierto que se mandó el canciller porque se mandó hasta canciones infantiles Dios mío increíble lindísimo 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 la pasamos maravilloso continuamos luego con el gabinete itinerante luego de eso pues perdón ¿dónde está Patiño? está bien vino ah ¿dónde está? sácalo el alma muere derrotada desesperado en el dolor si tremendo bolero es canciones infantiles hermano espera nomás saca la parte en que cantó canciones infantiles es para promocionarlo porque soy yo el que hago el contrato para las fiestas infantiles hablan conmigo con el machi para contratar al canciller para animar las fiestas infantiles las matines se mandó alguna de la china de la china como yo le daba perdido nos encontramos los dos era de noche y la chinita tenía miedo miedo tenía de estar solita andó un rato y se sentó junto a la china junto a la china me sendeó y ya que sí y ya que no y ya que sí y ya que no no tuvo infancia el canciller Dios mío qué papelón ese de protocolo de noche se sacó los zapatos para bailar el canciller de la república ojalá tengan la toma por ahí bueno lindísimo la pasamos continuamos luego con el gabinete después yo me quedo pues contestando Mel porque yo soy el querido del gabinete no tengo tiempo de contestar Mel llamadas y voy un poquito después a la noche cultural y tremenda noche cultural y donde Coliseo 5 de abril de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi aquí está el doctor Hugo Ruiz el rector de la universidad qué gusto tenerlo aquí señor rector y qué alegría que me ha dado volver a Universidad Técnica del Carchi Politécnica cómo ha cambiado semejante universidad semejante coliseo semejante infraestructura pero eso no es lo más importante ustedes pueden tener los más lindos edificios y pésima calidad académica yo me acuerdo cuando llegué al gobierno empezamos las reformas universitarias urgentes hubo la primera evaluación recién tenía un año de creada Universidad Politécnica del Carchi le fue muy mal porque todavía faltaban profesores laboratorios etcétera y quedó en categoría E si volvía en la siguiente evaluación después de seis meses me parece a sacar categoría E se tenía que cerrar la universidad él me dijo presidente no se preocupe nosotros recién estamos empezando verá cómo vamos a mejorar en evaluación efectivamente después de seis meses ya lograron la D y saben en qué categoría están ahora en la categoría B es decir de las mejores universidades del país felicitaciones señor rector realmente un orgullo no sé cómo lo ha hecho tan rápido felicitaciones ¿ya? universidades más antiguas están en categoría C solo cuatro están en categoría A esas las Politécnicas etcétera pero pronto la Politécnica del Carchi también está estará en categoría A si sigue en ese camino la mejora en evaluaciones en calidad académica ha sido espectacular y se ve en cada rincón de la universidad también en la parte de infraestructura una infraestructura muy bella no tuve tiempo de visitar en detalle los edificios pero desde afuera se ve espectacular la universidad es muy bonita con edificios muy agradables ese coliseo también muy bonito así que felicitaciones al señor rector felicitaciones a los estudiantes de la universidad a los profesores al personal administrativo lo están haciendo muy bien y son un orgullo no solo para el Carchi para la patria entera adelante señor rector esa será una patria mi compañero patria de nuestros hijos luz de lealtad bien y en la noche cultural pues lo que más sobra son artistas en el Carchi entonces estuvo Cristian Ochoa grupo de danza Lupec yo dije después Franklin Cuarán Ardilla Pasta Samaya Anastasi grupo Zafra Trio Revelación Marabú este es el grupo Afro que toca bomba y grupo Barro tremendos artistas en esa maravillosa noche cultural después de esto o durante esto me escapé una media hora atrás en oficinas que había tuvimos la segunda revisión del enlace ciudadano de este enlace ciudadano y luego continuó la farra hasta las 12 de la noche más o menos un poquito más tal vez realmente yo estaba muerto bueno y luego de eso pues ya descansamos un poco fuimos a dormir no a un hotel sino al domicilio la familia Ibuje Chamorro Doña Cruz Don Hugo muchísimas gracias el barrio llegué dos y medio una de la mañana y el barrio esperándome muchas gracias a todos porque linda familia la familia Ibuje aquí está Doña Cruz Don Hugo muchas gracias Don Hugo me contaba que toda su vida fue conductor de flota Inbabura yo siempre viajaba en flota Inbabura de las mejores flotas y tienen ahora una tiendita y una casa muy bonita felicitaciones lograda con trabajo honrado de toda una vida muchas gracias por haberme dado posada en su hermosa vivienda Don Hugo y Doña Cruz y felicitaciones por esa hermosa familia de mañana a mi me da vergüenza pues llegar a las 12 y media de la noche imagínense despertando a todo el mundo pero me tienen paciencia y despertármese de la mañana para salir el recorrido en bicicleta realmente me desperté a las 5 de la mañana porque el cuarto estaba al lado de la calle y la gente se empezó a reunir los ciclistas ¿qué cantidad de ciclistas? por lo menos 80 ciclistas es que lo que más sobra en Carchi son ciclistas deportistas son los campeones nacionales y de las 5 de la mañana escuchaba como hablaban y no que el equipo que esto y las instrucciones de seguridad etcétera y por supuesto como siempre un comedido invita a toda la selección del Carchi y empezaban a indicarme y ese ganador cuatro veces de la Vuelta Ciclística Nacional y ese ganó el premio internacional tanto y ese es campeón de ciclismo en montaña entonces imagínense la confianza que le dan a uno competir con tanto campeón y la verdad es que para mí como mono es duro porque 3.000 metros de altura no fuimos a Tatufiño 3.200 metros de altura por supuesto el Mashi brindió por la ausencia oiga en la noche cultural cuando estaba presentando al gabinete y acabé de presentar a todos la gente empezó a reclamar y el Mashi y el Mashi porque el Quichua de la Amazonía es distinto al Quichua de la Sierra e incluso en la Sierra el Quichua de Sierra Norte es diferente al Quichua de Sierra Sur y Sierra Centro habla el lingüista Correa atiendan por favor pero tengo razón o no Mashi fonéticamente sí como decía en el castellano pero hay palabras que no hay en el Quichua de la Sierra obviamente Azcapagaracho Pagaracho no existe en la Sierra es castellano es préstamo del castellano es de pagar sí es que en la Sierra se dice Pagaracho gracias perdón en Amazonía en la Sierra se dice Dios le pague Azcapagui Azcapagui depende donde están pero depende en Zumbagua era Dios le pague no era Azcapagui igual en el castellano señor presidente claro el castellano varía de región en región como dicen los jóvenes en Quito dicen hay formas de hablar uno dice no tengas miedo y que dicen los jóvenes no te achicopales no te abananes sí entonces crece son formas son formas no eso no es castellano bueno recorrí en bicicleta inicial 12.6 kilómetros fuimos hasta el sector el consuelo de la parroquia Tufiño donde nos esperaba todo el mundo con tremendo desayuno qué fiesta que se armó pero están las subiditas y a 3.000 metros de altura no es nada fácil y repleto de campeones rodeado de campeones pero ahí más por más por vanidad que por piernas seguimos para no quedar mal porque llegamos al consuelo pero luego de hecho nos pasamos al consuelo llegamos hasta la loma hasta la punta de la loma que luego desciende hasta Tufiño y regresamos ya me quedé con la pica va a ser hasta Tufiño la frontera así que después de ese suculento desayuno estuvo espectacular el desayuno ahí están algunos campeones don Jaime Pozo por él increíble cuatro veces ganó la vuelta ciclística al Ecuador luego de eso pues el desayuno y por eso llegué tarde porque no me pude aguantar las ganas de continuar hasta Tufiño pero valió la pena qué alegría todo el mundo no sé cómo se enteraron que iba ahí me habían regalado un poncho parezco en minifalda Dios mío chaqué papelón y por qué no me dicen eso es trabado también del equipo de presidencia ahí me están regalando el poncho no es que yo fui con ese poncho así nomás pero parezco en minifalda que estoy pero ahí lo vi a Mashi suspirando ay cómo quisiera yo tener esas piernas ¿qué pasó presi? ¿qué pasó? bueno luego del desayuno avanzamos hasta Tufiño un gran abrazo a los compañeros de Tufiño incluso invadimos Colombia entré unos 40 metros hacia Colombia saludé a los compañeros en Colombia y regresamos y les insisto qué cantidad de ciclistas y miren toda la gente cómo salió ahí estamos en la frontera en Tufiño y que viva Colombia compañeros que viva Ecuador que linda la hermandad colombo ecuatoriana y el presidente Santos si le da la bicicleta en diciembre pasado el binacional fue en Esmeralda de Tachina pues teníamos que ir a Río Verde donde era el gabinete en nuestro centro de alto rendimiento y fuimos en bicicleta y muy bien muy bien el presidente lindísimo y luego de esto pues un poco atrasaditos solo pues a la carrera bañarme etcétera por eso le pido nuevamente disculpas a doña Cruz don Hugo no tuve tiempo nunca sentarme a conversar con ellos así es más o menos mi vida en todo caso a la rápida pues venir al enlace de todo modo llegué unos 10 minutos tarde le pido disculpas pero valió la pena pudimos visitar Tufiño y la frontera colombo ecuatoriana y qué orgullo tener a Tufiño como puerta de entrada a nuestro país y ahora nos encontramos en el enlace ciudadano número 446 y ya rompí toda la programación porque se supone que los enlaces van a acabar 12 y media y yo he acabado recién el informe de la semana y vamos a entrar solamente ahora a varios y empecemos como siempre con buenas noticias que nos roben todo menos la esperanza empecemos con Ecuador en positivo ecuador en positivo ecuador por primera vez en su historia es reconocido en el programa memoria del mundo de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco el gobierno nacional a través del instituto de patrimonio cultural impulsó la nominación de la colección en la mirada del otro acervo documental del vicariato apostólico salesiano en la amazonía ecuatoriana tomadas entre 1890 y 1930 estas fotografías han sido valoradas por la unesco como testigo documental de importancia internacional por ser auténticas excepcionales e irreemplazables cubren un vacío documental de nuestra historia cuando las misiones religiosas salesianas realizaron una labor evangelizadora a los pueblos shuar y a shuar de la amazonía ecuatoriana la compilación se la puede encontrar en la web del archivo nacional de fotografía inpc.gov.es el registro de unesco posiciona la fotografía histórica latinoamericana a escala patrimonial internacional así se reconoce la importancia mundial de este patrimonio documental de ecuador que ahora ya es de todos ya es memoria del mundo bueno compañeros y esta semana pues ha sido noticia la cuestión de los helicópteros Drup mientras los mismos de siempre hacían escándalo no sé si está aquí nuestro ministro de defensa nosotros seguimos investigando responsablemente de acuerdo a la ley mientras acababan las investigaciones se prohibió el vuelo de tres helicópteros en total compramos siete helicópteros y se ratificó en base al informe de la junta investigadora que los dos últimos accidentes fueron por fallas mecánicas así que luego de responsablemente tener los insumos técnicos hemos declarado la terminación unilateral del contrato con la empresa india que nos vendió los Drup pero aquí hay una serie de mentiras como la gente no tiene que acusarnos hay que inventarse primero si no compráramos helicópteros pues no habría ningún problema con helicópteros nosotros hemos comprado MI hemos comprado los franceses ¿cómo se llaman? corcho no son los gacelas son otros los Puma Puma no Super Puma no esos son los grandes los escores los que están en Puerto Viejo son nuevos es todo un escuadrón nuevo si son de la Airbus son esos helicópteros Fenix Fenex y aquí mi adecán es piloto de helicópteros los Fenex franceses y hemos comprado también los Drup hay fallan los Drup estafa ¿dónde está la estafa? ahí sale un politiquero disfrazado de periodista como Alfonso Espinosa que habla cualquier cosa ¿dónde está la estafa? o sea lo que hemos hecho es compras ¿no? como ustedes compran un carro ven que el precio es bueno a características técnicas es buena le sale malo es mala suerte pero tomaron buenas decisiones ¿dónde está? tal vez fueron estafados ustedes si le vendieron a propósito un carro malo pero eso significa que perdieron la plata si saben que nosotros hemos recuperado más de lo que gastamos en los Drup porque compramos esos Drup tan baratos a 6, 7 millones de dólares ahora cuestan 16 millones que el seguro nos reponía el valor actual del helicóptero y hemos recuperado como 45 millones y el costo del contrato solo era 42 millones que se enteren politiqueros como Alfonso Espinosa para que no hable tantas tonterías lleno de mala fe como siempre para que después lo condecore en el voto ¿verdad? esta gente indigna es demasiado irresponsable y creen que con su cara en circunstancia ya son serios no, siguen hablando cosas falsas e irresponsables y les vamos a ir respondiendo ya basta de tanta mala fe y de politiqueros que odian al gobierno disfrazados de periodistas pero en todo caso compañeros este además ¿cuántas tonterías se dicen? ¿ustedes creen que el presidente va a mirar los helicópteros de Meste de Meste esos son procesos que lo diría la propia FAE ¿no? son los técnicos de la FAE los pilotos de la FAE entonces debo suponer que los pilotos de la FAE son suicidas que compran helicópteros que saben que están en mal estado es absurdo o sea la decisión fue la correcta se tiene mala suerte cuando se compra un carro y sale malo bueno y teníamos todos los resguardos del caso seguros garantías todo todo ¿ok? el país no ha perdido un centavo ah pero perdió vidas presidente ¿quién más que yo para sentir aquello? se estrelló el helicóptero presidencial por si acaso lo voy a demostrar como un mala fe dice que yo defendí la compra de los helicópteros de RU pero nunca me monté en uno el helicóptero presidencial donde viajaba cada semana era un helicóptero de RU que se estrelló en el 2014 murió mi piloto presidencial y querido amigo Héctor Caicedo yo no viajaba ese momento en helicóptero era un viaje de entrenamiento y fue falla humana como lo determinó la junta investigadora entonces el presidente defiende la compra y no viajaba en helicóptero eso es mentira se dice cualquier don imagínese somos suicidas comprar helicópteros en mal estado para nosotros viajar en los helicópteros esa compra la firma en esa época todavía existía la junta de defensa ¿verdad? que la conformaban los comandantes de las fuerzas armadas la conformaba el delegado del arzobispo de Quito son ellos los que compran no el gobierno y dentro de esos comandantes está el general Ernesto González de aquí de Tolcán y que ha salido a hablar contra el gobierno y le ha dado palestra la prensa de siempre entonces el general González es un deshonesto se los aseguro de ninguna manera el general González es una persona muy honesta no estoy de acuerdo con lo que dice y lo que hace pero es una persona muy honesta él firma la compra de los helicópteros no hay por donde pero esta gente quiere hacer escándalo donde no existe solo por su mediocridad por su mala fe sepan que hacemos lo correcto lo hacemos bien son decisiones correctas pero se puede tener mala suerte si no se compra helicópteros nunca va a salir uno malo pero si se compra y muchos pueden salir un helicóptero malo pero tenían garantía hemos recuperado la plata y esas compras las hacen los técnicos no es que las hace el presidente el ministro de defensa yo que sé de helicópteros no sabía ni los nombres de los franceses las hacen los técnicos y esos técnicos son los pilotos que vuelan esos helicópteros te supongo que son suicidas compraron helicópteros de mala calidad para caerse absurdo no resiste el menor análisis pero en todo caso van a buscar hacer escándalo de esto sepan ustedes que aquí no había estafa ¿no? salieron mal los helicópteros y el país no ha perdido un centavo pero las vidas que se perdieron eso no fue falla mecánica fue una dolorosa falla humana y que no hablen de esas pérdidas porque yo perdí un querido amigo mi piloto presidencial Héctor Caicedo en el helicóptero donde yo viajaba frecuentemente compañeros Corcho presidente pueblo ecuatoriano con la misma transparencia presidente que se compraron en su momento los RUF como usted dice técnicos compraron pilotos ecuatorianos para ser piloteados por ecuatorianos con la misma empeño pero también con las mismas prolijidades hemos hecho cuatro investigaciones a mí me ha tocado conducir las dos últimas en las dos primeras investigaciones con dolor también tuvimos que aceptar de que el primer accidente en el antiguo aeropuerto de Quito fue una falla humana y que el segundo también fue una falla humana lamentablemente no estamos alegres porque las dos últimas aeronaves han sido una falla técnica pero ahí sí hemos hecho y aún investigamos pero es que por ejemplo entre las tonterías que se dice y por qué no pararon el vuelo de los helicópteros en el 2009 cuando se estrelló el primero porque fue falla humana pues no fue falla mecánica así es si me explico pero es una tontería así es presidente pero usted señaló algo en forma general creo que le vale la pena que sepa exactamente los valores se compró a plazos en 45 millones 200 mil dólares los 7 helicópteros se pagaron 30 millones de contado quedó el saldo de 15 millones 200 mil dólares a pagarse en 10 años les debemos todavía debemos 6 millones 80 mil dólares el primer helicóptero que se cayó en el viejo aeropuerto de Quito en el antiguo aeropuerto estaba valorado en lo que compramos 5 millones 666 mil dólares eso es lo que cobramos de seguro pero ahí la contraria hizo un examen y dijo que había que tener los seguros con el costo de reposición lo cual es correcto el segundo que fue justamente el presidencial ese helicóptero ya se pagó 13 millones 800 perdón lo cual también se evanece la teoría del sobreprecio no corrupción ha habido sobreprecio o sea no saben que decir que sobreprecio si lo compramos a 5 millones y pico ahora valen 16 millones esos helicópteros los dos últimos no entonces la trampa está en que compraron tan barato porque tenían deficiencia bueno primero o sea si se compra barato entonces donde está la corrupción y segundo o sea se compra expresamente pero es que esto resiste algún análisis serio honesto se compra helicópteros con deficiencia de parte de los que van a volar el helicóptero y el mismo presidente de la república que va a volar el helicóptero a quien se le puede ocurrir una tontería así presidente hemos recuperado polos seguros lo cual no es que estamos contentos tampoco de que pero como se han apreciado los druf valen muchísimo más de lo que le costó al ecuador hemos recuperado 51 millones de dólares en seguros fuera de eso la druf la empresa que representa la druf la hal de la india ellos han cometido una serie de irregularidades en términos del entrega oportuna de repuestos de la de la capacidad técnica de asistirnos con oportunidad y nosotros responsablemente y con la misma transparencia hemos exhibido toda la información le hemos entregado a la asamblea que está haciendo la investigación les hemos multado hasta el momento en una cantidad que ya superan los 3 millones 955 mil dólares es decir ingresos el ecuador tiene por 55 millones hemos gastado 39 hasta ahora y hemos tenido ingresos porque les terminamos pero acuerda alfonso pinoza estafa y hemos recuperado 55 millones y hemos pagado solo 39 pero nos han estafado sí presidente porque terminamos la relación con la porque los límites llegan y en este caso con la última multa que les pusimos pasaron del 4 87% de incumplimiento en relación al contrato total al 8 47 la ley me manda a mí a terminar o me da la oportunidad de terminar con el 5% entonces hemos terminado unilateralmente el contrato esto tiene un proceso ya en la India están diciendo que lo que está haciendo el ecuador les puede perjudicar no nosotros tampoco tenemos por qué ser perjudicados en este caso tenemos 3 helicópteros nuevos porque son nuevos tienen menos de 7 años y estamos impedidos de volar porque tenemos dudas de todo lo que significó la última investigación eso es lo que nos hará eventualmente litigar con la empresa cuál es el argumento que se avisó que los helicópteros eran malos señores con ese argumento no compramos nada en toda compra de equipos militares siempre hay alguien que dice que no vale siempre se los puedo demostrar ¿por qué? porque el general Gabela que en paz descanse pasó en Israel me parece defendía la línea israelita los equipos israelitas el otro que pasó de agregado militar en Francia le va a gustar la línea francesa el otro que pasó en Estados Unidos le va a gustar la línea norteamericana y van a decir que el otro no sirve te sale Fausto Cobo yo advertí que los helicópteros eran de mala calidad pero si eso ha dicho toda la vida en todo entonces que de vez en cuando le acierte no significa que tenía razón es elemental ley de probabilidades por supuesto de eso no entiende un tipo como Fausto Cobo fue un concurso internacional presidente en el que no hay y los técnicos los que deciden la compra todos fueron de la FAE todos fueron pilotos no son civiles son pilotos técnicos entonces ellos van a comprar helicópteros malos para después volar esos helicópteros entonces son suicidas pues dale un examen psicológico a los pilotos de la FAE pues man bueno hay personas que han dicho peores cosas presidente por ahí hay un asambleísta que tú ya lo nombraste que dice que no has volado tú nunca ¿Fausto Cobo dijo eso? no, no Fausto Cobo ah no el FAE no, el FAE es un canalla sí, ya vamos a hablar de ese tipo ok que yo nunca he volado los Drup bueno veamos por favor el siguiente video rapidito adelante porque van a tratar de hacer escándalo de esto como no tienen de qué criticar van a tratar de hacer escándalo vamos por respeto a la lógica por los helicópteros Drup dijeron de todo dijeron por ejemplo que el gobierno a propósito compró unos helicópteros dañados Fausto Cobo insistía e insistía en no escuchar le decíamos que esos helicópteros no convenían o sea que el gobierno adquirió helicópteros en mal estado para que vuele el presidente ¿resiste eso? ¿algo de lógica? dijeron que el gobierno fue el que eligió esos helicópteros Diego Salgado asambleísta de creo ¿quién motivó para que se compre estos helicópteros? ¿por qué se insistió cinco veces? la verdad es que en todo el proceso participaron técnicos de la fuerza aérea FAE la comisión de adquisición fue seleccionada por la FAE fueron los técnicos de la FAE los que elaboraron las bases fueron técnicos de la FAE los que calificaron las ofertas y declararon ganador a la empresa HAL de la India y además fueron los mismos técnicos de la FAE los que recibieron los helicópteros si solo técnicos de la FAE hicieron el proceso de principio a fin ¿cómo se dice que el gobierno seleccionó helicópteros con fallas? ¿resiste eso algo de lógica? dijeron que en la compra hubo un sobreprecio importante y por ello se escogieron los helicópteros indios por un supuesto negociado Ecoavisa en esta semana y hay que recuperar cualquier dinero pagado ya la venta de los helicópteros Trupp resultó una estafa el dinero se recuperó señor Espinosa la verdad es que no hubo perjuicio para el estado de los 45 millones 200 mil dólares que costaron los 7 helicópteros se han pagado hasta ahora solo 39 millones 120 mil dólares quedando un saldo pendiente de 6 millones 80 mil en cambio se cobraron más de 51 millones de dólares por cuestión de seguro por los accidentes y más de 3 millones 955 mil por bultas aplicadas a la empresa HAL por sus incumplimientos es decir más de 55 millones de ingresos recibidos por el ministerio de defensa de los 4 helicópteros accidentados 2 según las respectivas juntas investigadoras de accidentes militares GIAM fueron por falla humana el primero en un desfile militar y el segundo regresando a Quito y donde fallece uno de los pilotos del presidente los otros 2 accidentes se producen por fallas técnicas de acuerdo a la junta de investigaciones de accidentes militares fallas imputables a la empresa que hacía el mantenimiento o sea la compañía Druff y precisamente por ello por los 2 accidentes producidos por fallas técnicas de las mismas aeronaves se decidió notificar a la empresa HAL la decisión de dar por terminado el contrato de manera unilateral los helicópteros Druff el gran cuento de la prensa y la oposición comprar a propósito helicópteros dañados para que vuele el presidente y los pilotos que lo compraron otro atentado a la lógica bueno compañero esta es la verdad ustedes no lo olviden porque estos van a tratar de hacer politiquería de este caso y le insisto nosotros hemos comprado MI hemos comprado los franceses que hemos olvidado el nombre de nuevo hemos comprado los Druff si no compramos nada no va a haber problema con ninguna compra pero como este gobierno ha hecho mucho por supuesto que puede haber un problema que no significa una mala decisión que además es razonable también equivocarse pero aquí no se tomaron malas decisiones esto fue un concurso internacional lo ganó esta empresa la comisión era el técnico de la FAE hubo mala suerte resulta que pues la empresa no resultó lo seria que parecía porque básicamente el problema de los Druff es mal mantenimiento no se dio el adecuado mantenimiento a lo que estaba obligada y gracias a Dios los accidentes por fallas técnicas no han sido mortales y hemos tomado todas las precauciones compañeros para salvaguardar el interés del Estado la plata se ha recuperado se ha terminado el contrato con esta empresa y no se ha prohibido volar a esos helicópteros pero para que vean a que nivel de canallada llega cierta politiquería y ciertos políticos que no quiero dar mal ejemplo a los niños pero era como se relaban las cosas antes y mi barrio si tiene un problema conmigo este canalla sabe donde encontrarme o dígame donde nos encontramos y arreglamos cualquier problema pero además un cobarde sale corriendo al primer intento este es un canalla como puede haber un mentiroso de esta naturaleza veamos lo que dice Andrés Páez en un Twitter o sea burlándose de los accidentes de la verdad de la gente esto ¿tenemos videos o solo el tweet? ¿ah? y aquí está este tipejo Andrés Páez más no estoy diciendo si tan buenos eran los helicópteros de RU ¿por qué Correa nunca los utilizó para movilizarse en ellos? solo defendió su adquisición es un mentiroso demente además canalla ¿no? porque yo volaba frecuentemente no solo en el presidencial algunas veces para ahorrar costos para que el presidencial si estaba en Guayaquil no venga a Quito cogía otro que estaba en Quito o viceversa y viajaba con mis ministros y ¿cuántas horas tienen el cuadro? de cuántas horas viajé más de 200 horas de vuelo yo tengo solo en helicóptero presidencial sin contar el resto de helicópteros de RU pero acuérdate canalla yo no he viajado en los helicópteros de RU ¿hasta cuándo vamos a soportar tipos así? ¿se acuerdan cuando dijo que el vicepresidente era un corrupto y que tenía cuentas bancarias en las Islas Mazor bueno ya estamos buscando las Islas Mazor ni siquiera en Marte en Júpiter porque en Marte tampoco la encontramos este es este payaso pues ruin y por nombrarlo así yo soy el insultador el que insulta ¿no? a la verdad a la ética es este pillastre de aquí que le insisto no quiero dar mal ejemplo a los niños pero si tiene algún problema conmigo que no utilice su condición de asamblista sabe dónde encontrarme o diga dónde nos encontramos y arreglamos nuestro problema uno a uno compañero pero verán que va a ser de esto un escándalo y nunca me va a responder porque además de canalla es un cobardo pero como un mentiroso así ¿qué dirá pues Guillermo Lazo en su partido? como un mentiroso así puede ser asamblista de la patria a rebelarnos pueblo ecuatoriano a rebelarnos contra tanto canalla deshonesto politiquero corrupto que ensucia la política nacional no se pueden permitir estas clases de mentiras compañero somos el pueblo de este gran sueño los que ponemos asfalto concreto los que construimos el ecuador nuevo vamos a ver pues si responden mi invitación pero este sí es el que manda al resto a hacer carne de cañón y ante el primer ruido en la manifestación que hubo ahí está grabado cómo sale corriendo ¿verdad? porque además es cobarde y verán que no me va a contestar nunca y si me contesta que me diga día y hora no hay problema y lugar ¿ok? y ahí nos vemos estoy harto de este pillastre sinvergüenza todas las cosas que ha hecho cuando llegaba con mi hija de viaje llamó a toda su oligarquía ¿no? a los de luto a que me vayan a ver al aeropuerto felizmente tan inepto que ni siquiera sabía a qué hora llegaba pero si hubiera acertado si imagina lo que era que la seguridad presidencial se encuentre con esa caravana de los de luto si imagina lo que se hubiera generado esto es este tipejo y él es cobarde porque siempre está atrás que me diga nomás dónde nos encontramos compadre vamos a ver si me responde pero que concrete que no haga show que concrete ¿ok? y se va a hacer la víctima como siempre cobarde bueno ya tenemos la encuesta trimestral de empleo ya gracias a Dios no hay crecimiento del desempleo es uno de los primeros principales problemas cuando se reduce el dinamismo económico en el caso del Ecuador por cuestiones externas que puede crecer el desempleo ¿no? no ha crecido por ahí un poco el subempleo veamos los siguientes resultados por favor ¿hay alguien del INEC aquí? ¿está Pepe Serrano o no? perdón Pepe Rosero entonces septiembre 15 tenemos desempleo 4.28 alguien dirá septiembre 2014 fue 3.9 pero es lo que se llama en economía no es estadísticamente significativo no pasa las pruebas de hipótesis entonces la conclusión a la que se tiene que llegar que es la misma tasa de desempleo ¿no? entonces pese a que hay una pequeña variación en decimales no es suficientemente fuerte para llegar a la conclusión de que subió el desempleo entonces la conclusión es que se mantiene en el mismo nivel del desempleo que tomo es extremadamente bajo ¿no? 4.28% sigamos aquí está pues la tendencia a la pobreza total sigue reduciéndose sin embargo pues si se ha aplanado un poquito esa reducción ¿no? incluso hay un pequeño incremento pero tampoco es estadísticamente significativo estamos siendo muy cuidadosos para que las dificultades económicas como en el caso del subsidio yo no voy a quitar el subsidio del gas a los pobres yo no voy a quitar el subsidio a los combustibles a la familia le voy a quitar el subsidio a los ricos y a los que pidieron que se retiren los subsidios ellos mismos pidieron ¿ok? entonces esto está controlado también sigamos donde parece que hay un pequeño incremento es en desigualdad por lo que hay que tener mucho cuidado probablemente por ese crecimiento de su empleo ¿ya? entonces vamos a estudiar muy bien esto porque compañeros nosotros somos el gobierno de la justicia social el gobierno de la búsqueda de la equidad esto es uno de nuestros mayores orgullos este 055 con que iniciamos el gobierno era superior al problema al promedio latinoamericano y estábamos entre los tres países más desiguales de América Latina hoy estamos entre los tres menos desiguales entonces no vamos a permitir que nos suba la inequidad esto está medido por un coeficiente técnico que se llama coeficiente de Gini en todo caso compañeros un país europeo promedio tiene esto en 0.20 ¿no? entonces todavía nos falta mucho para poder llamarnos una sociedad equitativa hemos mejorado con respecto a nuestra situación anterior y con respecto a América Latina pero América Latina es el continente más desigual del planeta no conformarnos con estos logros que todavía son pequeños nos falta muchísimo para lograr una verdadera justicia social una verdadera equidad compañeros quiero que esta patria sea un canto a la vida de justicia y equidad bien compañeros pues ya ya yo no puedo decir solo me falta ver un burro volando porque ya lo vi solo me falta ver la manada volando es increíble el cinismo el descaro de los politiqueros de siempre me llegó unas declaraciones de Cintia gracias a Dios Cintia Viteri gracias a Dios ha sido contestada por algún internauta que se yo y me llegaron con las réplicas pero que descaro como nos quiere dar muestras de democracia defensa de derechos humanos ella miembro del partido social cristiano el gobierno más represor de la historia contemporánea del Ecuador el gobierno de Ferez Cordero ya es el colmo del cinismo prohibido olvidar veamos el siguiente video compatriotas las calles se hablan y en ellas se expresa el firme rechazo de todo un país a un régimen que hace gala de prepotencia así mando yo y no mando a ayudar a la gente aquí caos que voy a su casa eso la violencia contra la inteligencia y el sexo de represión armada violando así los derechos humanos ¿qué hacen eso? por Dios la espiral de violencia parecía no tener fin y los abatimientos continuaban implacables en ese espacio es donde nos investigaban donde estuve desnuda todo el tiempo donde me pusieron electricidad en las manos donde me daban golpes yo yo viví la tortura a mí me violentaron sexualmente los de su gobierno a mí me torturaron me desaparecieron el racismo usado como arma política y los de la lista 6 arremetieron contra él le quitaron el sombrero un energúmeno con poncho la persecución y la represión que nunca antes fueron pistas os daremos órdenes precisas policías salida a usar esas armas de fuego usad las armas que la corte constitucional el CNE el consejo de participación ciudadana no son para pipones y partidarios que la fiscalía no se la debe dar un pariente bueno primero te felicito por todo no todo muy bien hagamos la lista entre todos y después la retaqueteamos la lista hermano ando haciéndola tú que yo también te la voy a hacer hermano hay que hacer al presidente vicepresidente ministro de estado autoridades de control y ponerle asesores hay que darle una no puedo poner por hablar así tú pones tú pones presidente vicepresidente ministro de estado ¿me comprendes? ministro de estado asesores económicos yo voy a dar una lista ya ya hay que detener la persecución los municipales junto junto al hermano de polo vaquerizo que iba liderando todas estas protestas lo golpearon al compañero lo partieron ¿cómo es posible que en plena crisis el gobierno haya gastado casi 400 mil dólares lo que un obrero ganaría en 80 años de arduo trabajo? ¿usted alcalde está dentro de ese mínimo porcentaje de gente rica a la que se refiere el presidente? yo soy un hombre acomodado la pregunta mía apuntaba para ver si podemos hablar objetivamente sobre el caso y me parece que sí usted no está dentro de ese 2% ¿sí o no? yo sí estoy dentro del 2% hay que racionalizar el estado reordenar el gasto dejarse de lujos implementar la austeridad y si de verdad quiere reelegirse señor presidente indefinidamente usted tiene la obligación de llamar a una consulta popular lucharé porque el derecho del pueblo a elegir a quien sea cuantas veces quiera se mantenga eso es democracia mire vea la diferencia si el presidente corra me dice usted estaría de acuerdo que a mí el pueblo me realiza 5 veces si el pueblo quiere reelegir y lo he hecho bien estoy totalmente de acuerdo esa es la democracia no apoya su teoría de la confrontación que es cinismo ¿no? gracias a Dios como puse en el Twitter lo que Natura no da Salamanca no torga ustedes ven que es falsa esa mujer que dice que no siente lo que dice y si pensó ganar algún voto con eso solo pierde porque se ve la falsedad se ve no convence a nadie ni a ella misma pero que descaro hablarnos de derechos humanos de parar la represión parar el gasto parar la persecución de democracia y asociar al cristiano increíble que descaro y por si acaso todo esto son documentos públicos que están en la web y estas grabaciones ya que pudieron ser ilegales en su tiempo ya son públicas la sacó la sacaron lo buscarán esto era en 1997 después de que tumbaron a Bucarán que como siempre he dicho a mi Bucarán me parece lo peor que le pudo llegar a la política ecuatoriana pero que 44 diputados alzando la mano voten saquen un presidente declarándolo loco o sea por ningún lado pues se puede se puede aceptar y puede considerarse legal pero en todo caso compañeros y queridos jóvenes escuchen me hagana pausa ahorita los que están escuchándome en radio atiendan bien prohibido olvidar o sea no nos olvidemos lo que era el país esta gente juega con nuestra buena fe y nuestra mala memoria como antes si se repartía en el país como antes si había borregos cuando se decía no yo controlo el bloque vean la siguiente grabación de Jaime Nebot con Franklin Verduga ministro de Estado ministro de gobierno de Fabián Alarcón que sucedió inconstitucionalmente por los ocho costados a Bucarán a Bucarán y la grabación con el hermano de Franklin no de César Verduga perdón era César Verduga el ministro de Alarcón y su hermano Franklin Verduga las conversaciones con Nebot como se reparte en el Estado prohibido olvidar que no jueguen con nuestra buena fe y nuestra mala memoria este era el viejo país que cambió con nuestra revolución compañero adelante que no jueguen con César Verduga el ministro de gobierno sí aló aló César bueno te felicito un abrazo gracias creo que espero que vamos a seguir colaborando ¿no? sí señor mira ayer me reuní con Fabián y te pido una cosa César mira yo te voy a hacer un cuadro ¿ya? que lo vamos a discutir yo le he hablado con Fabián por instrucción mía no se le da nada a nadie yo voy a hacer un cuadro lo voy a discutir con yo y con Fabián usted lo aprueba y solo eso se hace ni más ni menos hermano porque si no te van a someter a una presión que es un absurdo que tú no tienes por qué estar sometido ni traer tu atención y eso es allí tú tranquilízate que desde el bloque hermano yo te respondo tú sabes que yo eso lo controlo pero no le des ningún chance a ninguna de cosas que quieran pedirte hermano así que estate tranquilo un abrazo aló este doctor Franklin Verdugo aló Franklin bueno primero te felicito por todo no todo muy bien hagamos la lista entre todos y después la ratachequeamos la lista hermano ando haciéndola todo yo también te la voy a hacer hermano hay que hacer al presidente vicepresidente ministro de estado autoridades de control y poner asesores hay que darle una no puedo poner no puedo poner tipo no tú pones tú pones presidente vicepresidente ministro de estado ¿me comprendes? ministro de estado asesores económicos ayúdame a la buena lista tránsito no yo te dije no hemos vuelto intendente ni yo ni yo verdugo va a poner siempre es la ministra de tránsito no no ayer ayer que conversamos Franklin Verdugo me dijo a mí ¿qué te parece a ti para intendente? pero esperate un momentito esperate un momentito la lista que tú y yo pusimos él te puso un papelito aparte quiere decir que Franklin con el hermano no me pidió un hombre yo le he sugerido a Rafael Guerrero y si quiere un hombre que hace media dije Walter Abinez no nos consultan no más decisiones para ser saneado presidente de la Junta Monetaria yo le he sugerido a Rafael Guerrero con la sociedad de gran administrador el marquero se le están haciendo lo mismo en Bucarán un marquero como Álvaro Novoa pero bueno se había acontecido el promedio ahí al marquero cambio banquero cambio banquero y ya confirmó por el nuevo servicio confirmar a Reinaud porque la terna contemplaba Reinaud de Ortega y un tercero Ramiro Reinaud Ramiro ah pero de primera ya entonces yo lo he convencido es un buen hombre estaba por Ortega pero ahora que me acuerdo es el hombre que lo maneja se le responde a Pablo Guerrero pero ya esto un hombre me dijo que yo no lo he dado a Ortega y lo mismo verlo exigiendo la presidencia en Congreso ¿qué es el libro? el partido se oye que no tiene derecha de la presidencia en Congreso ¿por qué eso claro? sí señor dejemos a Franco Romero hacia el diélago no fue muy claro que usted es un corte me dije mira viejo aquí tiene un problema de la población que igual y vieja de la región te lo diga al gobierno que tal de alguna forma usted se le pasa frente al alcalde yo lo único he decido es que me dejen trabajar y ellos van a probar esto la posición de tránsito es que el gobierno es que esto es incapaz para mí me dijeron que adentro a la presidencia del aliado y dudo que me acepte y menos ahora que tú estamos diciendo la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia hablamos del gobernador hablamos de la presidencia de la presidencia se hizo la gestión con Pedro Gómez porque hay un par de por ejemplo de menes terribles ya canciller el carcón de la tercera la pensada en Ayala pensada en Ayala oye Fernández de Córdoba Blasco no le aceptó no quiso yo se cuento de la presidencia de la antigua era Valencia Valencia claro yo Valencia lo conozco porque el líder de la dictadura no se olvide usted el otro me parece que es un hombre de un país internacionalista compañero prohibido olvidar así se repartía el país si vieron esto es público está nosotros lo encontramos así era como se repartía el país en Youtube ahí está esto era después de que se destituía Dalabucarán que yo creo que es lo peor que le ha llegado a la política ecuatoriana pero su destitución fue ilegal 44 diputados amarrados por los social cristianos ¿no? en votación simple declarándolo loco porque le llamaban el loco o sea si le llamaban el chino lo declaraban extranjero y luego de eso ponen a Fabián Alarcón el campeón mundial del merecumbé el quebradista de cintura como presidente interino revisen si en la constitución de aquel entonces existía el puesto de presidente interino pero ahí todos callaron empezando por la prensa esa es la hipocresía de siempre y miren como se repartía en el país yo mando la lista de ministros el presidente de la comisión de tránsito de Guayas escapac yo controlo el bloque no te preocupes por eso hermano y así se repartían el país queridos jóvenes prohibido olvidar ese fue el país que recibimos gracias a Dios llegó la revolución ciudadana compatriota y ese es el país que defiende cintia viteri pero se la ve falsa no convence a nadie lo que natura no da salamanca no torna compañeros bien me mandan la aclaración que lo que financió el Bede fue el mercado central de Tulcán en noviembre de 2010 por un millón 565 mil con subsidio del 40% no el mercado Sepia que es un mercado ultramoderno hacemos la aclaración aunque yo le pregunté a la gerente del Bede probablemente se confundió es el otro mercado entonces ese mercado está espectacular realmente supermercado al que fuimos a comer bien saludamos pues nuevamente a Jimena López presidente de urbanización Los Pastos está aquí bienvenida compañera Mónica Trujillo dirigente comuna La Esperanza y Jenny Yapud dirigente barrio San Miguel ya bienvenidas compañeras gracias por estar aquí y algo muy importante y esto lo vamos a elaborar un poquito nuevamente hagan la pausa pongan atención es que ya llevamos tres horas de enlace entonces ya se perdió un poco la concentración ayer en el almuerzo se me acercó una niñita con su abuelita y me entregó una carta una carta preciosa ya querido presidente escribimos esta carta papila usted que escuche nuestro llamado de ayuda ya que usted es una persona tan buena y que piensa mucho necesitado de hace 11 meses que a nuestro papito Fabio Antonio Guzmán con cédula 98364961 está ausente en nuestro hogar ya que está en prisión y estamos muy tristes porque no está con nosotras ya que lo extrañamos mucho le han dado una sentencia de 5 años en la cárcel de Tulcán es mucho tiempo para estar en la cárcel por contrabando de 40 galones de gasolina cuando yo leí esto 40 galones de gasolina cuestan 60 dólares no lo creía yo dije debe estar equivocado debió hacer algo más que no le contaron a la niña tráfico de drogas que golpeó a un policía he verificado y esto por favor si le pasan el micrófono a Leidy como una persona puede estar por 60 dólares de contrabando 5 años presa Leidy que nos pasa presidente así está tipificado el código integral penal en lo que tiene que ver con contrabando de provincias fronterizas pero son cosas que no entiendo cuando yo pedí te contas la lucha que tuve en el bloque hace poco para endurecer las penas del microtráfico poner la pena mínima un año y Carlos uno de los argumentos que me daban es que se dañaba la dosimetría del código que era demasiado con respecto al microtráfico es decir envenenando a nuestros jóvenes pero era demasiado y que íbamos a criminalizar la pobreza no es exactamente lo que estamos haciendo aquí así es presidente ¿cómo es que tanta contradicción? no la entiendo ¿cómo es que frente al microtráfico se pusieron tantas objeciones y tenemos un ciudadano que por 40 galones de gasolina a valor 60 dólares fue condenado a 5 años de prisión? presidente y lo más paradójico es que es la pena mínima el código establece que esta persona podía ir presa hasta 7 años pero ¿de dónde está el cuento de la dosimetría de la proporción entre penas y delito de que estamos criminalizando la pobreza todos los argumentos que me dieron por el microtráfico son cosas que no entiendo este código lo aprobamos nosotros yo le pido disculpas al pueblo ecuatoriano aquí si estamos criminalizando la pobreza el contrabando es ilegal pero hay una diferencia el gran contrabandista el que se nos lleva a tanqueros como negocio como lucro es además ilegal es inmoral este pobre hombre que para alimentar a sus hijos llevaba 40 galones de gasolina puede ser ilegal pero si yo estoy desempleado a la final le hago lo mismo si es moral está alimentando a sus hijos y no lo podemos mandar 5 años preso tiene que tener una sanción era una barbaridad por favor corrijamos inmediatamente eso y Carlos yo si quisiera explicaciones del bloque claro es una falla compartida yo aprobé puse el ejecute al COIP pero yo si quisiera explicaciones del bloque como de repente es criminalizar la pobreza que la dosimetría que la proporción de penas con el delito entonces no hay que poner pena mínima al microtráfico un año así está envenenando a nuestros jóvenes pero un desempleado gente humilde que contrabandea 40 galones de gasolina le ponemos una pena mínima de 5 años que nos pasa yo si quiero una explicación del bloque lady y de usted como ministro de justicia como hemos dejado pasar estas cosas y a preparar urgentemente la reforma a esta barbaridad que nos debe llenar de vergüenza perdón esto de acá estoy cogiendo la indignación la carta equivocada bueno querida vamos a pedir que haya justamente que se aplique la dosimetría presidente pena pero que dosimetría es 5 años como mínimo para un pobre hombre que se lo agarró con 40 galones de contrabando de que dosimetría me hablan que es esto así es presidente lo vamos a solicitar querida Giza yo le pido disculpas a Giza Angie Marjuri las hijas el ciudadano Fabio Antonio Guzmán se me cae la cara de vergüenza con estos errores en leyes aprobadas por nosotros y en estos momentos compañeros procedo a firmar el indulto para este ciudadano que lo más rápido salga libre ese ciudadano búsquenle un puesto de trabajo y preséntenle la disculpa del estado ecuatoriano compañero así es presidente ya lo hemos hecho cuando saldría cuando saldría el ciudadano presidente esto tiene que hacerlo efectivo el juez de garantías penitenciarias de lunes a más tardar en horas de la mañana lo vamos a hacer gracias a Dios la constitución me permite otorgar indultos si no imagínense que injusticia pero hay que reformar el código inmediatamente vamos a plantear no entiendo se derrumba todo el supuesto discurso de dosimetría de no criminalizar la pobreza de proporción de penas y delito todo lo que me dijeron para no aumentar las penas del microtráfico y de repente un hombre por 40 galones de contrabando va 5 años preso que nos pasa esto no debió de esto no debió enterarse el presidente por la denuncia de esta niña tan linda hija del preso esto debieron decirme ustedes el asesor jurídico el propio bloque aquí si estamos criminalizando la pobreza compañero de acuerdo presidente vamos a plantear la reforma inmediatamente ahí estoy con Giza ahí es cuando me da la carta miren ese angelito como va a entender que su padre por 40 galones ya tiene un año preso es demasiado también no tranquilo créanme que esto no lo hago por reelección ni por voto lo hago por principio debemos indignarnos ante esta injusticia la gente no se indigna y el discurso a conveniencia para el microtráfico si yo era un criminal porque quería aumentar la pena mínima de 6 meses un año cuando estaba envenenando a nuestros jóvenes pero un ciudadano que por 40 galones tenga pena mínima de 5 años no pasaba nada exige una explicación como dice Condorito necesito una explicación de esto compañero y mi abrazo a Giza le pido mil disculpas a Giza a Angie Mariuri las tres hijas de Antonio y también a su madre que estaba con Giza me han puesto aquí pero parece que se llama Amalia Amalia Giza probablemente Giza Amalia Amalia querida tu padre saldrá libre inmediatamente al menos el lunes a más tardar y mil disculpas de parte del pueblo ecuatoriano del estado del Ecuador bien quiero saludar al sargento segundo Víctor Marcela Tana que está aquí sargento se acuerda que nos vimos ayer en el parque quien es el sargento segundo no el sargento segundo no es el nombre segundo Víctor Tana él estuvo en el 30S y fue tanto el show fue tanta la mentira la pantomima que cuántas balas todavía tiene en su cuerpo sargento tres verdad que no le lograron sacar y lo dejaron con una pequeña discapacidad en su pierna izquierda pero todo fue un show no existió el 30S y pregunte al sargento que es del carche verdad si ellos empezaron cuando fueron a disparar o cuando fueron a rescatar al presidente los acribillaron a balazos prohibido olvidar como nos quisieron mentir con el 30S gracias a Dios aquí están nuestros héroes en este caso con vida Víctor Marcelo Tana en la cadera izquierda tiene ocho placas un tornillo lo mandamos a Estados Unidos con el capitán Alex Guerra que perdió la movilidad de sus piernas por el balazo que recibió en espina dorsal y el maestro el sargento Tana tiene la placa ocho placas un tornillo tiene en el estómago le estriparon 25 centímetros de intestino delgado tiene 20% de discapacidad en la pierna izquierda y tiene tres balas criminales disparadas por policías sublevados ese 30S todavía las tiene en su cuerpo pero todo fue un show y quien ordenó disparar cuanta hipocresía compañero cuando van a rescatarnos nuestras fuerzas leales los reciben a balazo por parte de esos policías insubordinados y por milagros no hubo más bajas pero si hubo muchísimos heridos por ti vamos a vencer vamos a vencer bueno se me acaba el tiempo así que todavía tengo unos tres reportajes vamos con el video cinco años de la educación superior aquí está el rector de la universidad politécnica del Carchi una ley que cambió la historia de la educación superior en el país prohibido olvidar como los tirapiedras quería decir en su mediocridad gracias a Dios venció la voluntad del pueblo ecuatoriano y cuántos resultados han logrado esa ley que ha permitido la mejora de la calidad y la democratización de nuestra educación superior adelante universidad universidad más democrática porque ahora llega a los sectores antes excluidos universidad verdaderamente gratuita porque no existe pago alguno de los estudiantes universidad de calidad porque mejoraron las condiciones académicas de los profesores universidad con nueva institucionalidad tras los primeros cinco años de la vigencia de la nueva ley las buenas noticias son muchas con la nueva ley se registra un incremento de 140 mil estudiantes más con importantes aumentos en matriculación de estudiantes indígenas y afros en el año 2013 por cada profesor jubilado ingresaron tres nuevos profesores y tenemos hoy 11 mil profesores más en el sistema 35 mil 300 en total de los cuales el 57% tienen phd o maestría en el pasado casi no habían profesores con este nivel de estudios el cambio universitario incluye becas estudiantiles el número de becas de cuarto nivel hacia el extranjero representa 47 veces más que las entregadas por los siete gobiernos anteriores juntos esto gracias a la importante inversión pública realizada cerca de 11 mil 500 millones de dólares nunca antes se había invertido tanto en educación superior y eso se nota como lo cuenta Emily Vera estudiante de marketing de la universidad de Guayaquil hemos tenido avances tanto en la docencia en investigación en infraestructura son cambios que nos ha permitido a nosotros como estudiantes ver un mejor cambio para transformar la sociedad y pensar que a todo esto se oponían los de siempre que hasta realizaban marchas violentas para oponerse los universitarios no resistieron la oportunidad y sobre el resguardo policial lanzaron huevos contra las paredes en Guayaquil llegaron hasta quemar a un policía está quemado y solo quiere ayudar y en Loja destruyeron la gobernación parte del estudiantado de la universidad nacional de Loja intentó quemar la gobernación decían que la universidad pública iba a ser un fortín de Alianza País porque el gobierno se apoderaba de la universidad mintieron como siempre avances históricos en apenas cinco años con la aplicación de una ley que marca el camino hacia la excelencia educativa rené nuestro secretario de educación superior ciencia y tecnología algo que agregar sobre los cinco años de la ley de orgánica de educación superior la LOES bueno presidente estimados amigos si realmente el cambio es drástico tenemos otra universidad una universidad más democrática más pertinente de mucha mayor calidad tenemos tenemos que seguir buscando esa excelencia un buen ejemplo es la UPEC la Universidad Politécnica de Carchi por ejemplo en el caso de esta universidad simplemente para poner como referente de lo que está pasando en el resto de universidades el 74% de los estudiantes que ingresa a esta universidad son primeras generaciones que son parte del sistema de educación superior es decir sus padres y sus madres no estudiaron en la universidad esto permite una sociedad mucho más democrática y en términos de calidad nosotros hemos duplicado la cantidad de profesores a tiempo completo profesores en este caso con maestría con doctorado la universidad tiene que seguir mejorando estos primeros cinco años de la ley orgánica de educación superior sin lugar a duda han transformado a la universidad pero tenemos que seguir avanzando son los primeros pasos porque tenemos que caminar hacia la excelencia y tenemos nuevos retos una universidad que desarrolle tecnología una universidad que genere conocimiento una universidad en este caso que siga avanzando hacia la excelencia presidente vamos en este sentido a construir que la universidad sea el motor del cambio de todos los ecuatorianos con una mayor pertinencia y una mayor democratización presidente muy bien René muy bien doctor Hugo Ruiz adelante esas maravillosas buenas universidades de la patria y si en algo no debemos permitir jamás que se dé un solo paso atrás compañeros y sobre todo jóvenes es en la excelencia jóvenes queridos a huir de la mediocridad como de la peste pasi ahí es la música pagi 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 vacuna Oiga, conoce al Capitán Edison Barona, servicio de protección presidencial. Felicitaciones, acaba de nacer su segunda hija, le va a poner Sofía Victoria, muy bien, Sofía Sabiduría. Se debería llevar la victoria. Sí, mi hija se llama Sofía, ¿no? Pero fue por la iglesia de Estambul Santa Sofía, ¿no? Pero Sofía es un nombre precioso. Es Sabiduría. Felicitaciones al Capitán Edison Barona y a su esposa Jimena Vaca. La verdad es que sobre todo hay que felicitar a su esposa, porque es la que pone el mayor, todo el esfuerzo en el parto, ¿verdad? En el alumbramiento. Pero qué maravilla la nueva hija, Sofía Victoria. Aquí tengo una foto del Capitán con su hijita, pero está con tanta cara de alegría que vamos a pasar vergüenza. ¡Ay, mirenla! Se le derraman las babas del orgullo. Y le insisto, a la que hay que sacar en foto es a la mamá. Ella es la que pone todo el esfuerzo. Pero felicitaciones a nuestro querido Capitán. Adelante. Hemos venido uniformados, presidente. No, para cambiar de inmediatamente la ropa. Bueno, yo sí me cambié de la semana anterior. Eso sí es la diferencia. Ecuador, yo acá, quechua. Soy indígena, soy andino, presidente. Siempre. Es marca europea. ¿Y dónde la compró? Por ahí, por ahí. Es baratísima eso sí, y de muy buena calidad. Se ve que sabe de marcas. Ya se va, Mashi. Ya se va. No, es que cada vez que vamos a Bélgica, o Europa, toda mi seguridad viene con esa marca, entonces yo la conozco. Muy buena calidad y muy buen precio. Ya se va, Mashi. Se acabó la traducción en Kicho. Muchas gracias, Karchi. No, dele rápido. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de baños, de selvas, de piedra y el suya. Sí, sí, sí. Chasnami, Chasnami, Rafael Correa, Yacta Pusaca, Cochabamba, Mami, Chayarque, Chaipimi, Chaixina, Paitaca, Chasquirca, y Chasnami, Nyukanji, Yacta Pusaca, Chaipimi, Bolivia, Taí, Manaja, Imanaja, Nirca, y Chaixipaca, Evo Morales, Bolivia, Yacta Pusahuami, Tandana, Curca, y Paigua, Yacta, Manta, y Matiasque, Kunata, Chaixina, Parlarca. Mashi, la próxima es que hay que poner más sillas. Miren cuánta gente se aguantó todo el enlace parados. Tres horas, ¿no? Increíble. Y quiero decirles que dos personas se nos desmayaron por el cansancio. Y la próxima vez hay que tener silla de reserva a los organizadores del evento, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por seguir parados y ahora aguantando al Mashi, porque eso sí, ya es heroico, ¿no? ¿Qué tiene contra mí, presidente? ¿Qué tengo contra ustedes? En orden alfabético, orden cronológico, todo lo que murmura a mi espalda, todo lo que me molesta. Yo lo que digo es el presidente de los puentes, el presidente de las carreteras, el presidente de los caminos, el presidente de los centros de salud. ¿Con qué va a salir, Mashi? Nada, solo eso es lo que digo, presidente. Algo a... No, sigamos, sigamos. Jipa, manca, niucan, chi, yacta, puxaca, chau, pipun, ya, mi, kunata, mi, chaixina, bolivia, pimicurca, y matata, micurca. Estas comidas exclusivas, presidente, en Bolivia. Ceviche de palmito. Bien, ¿no? Me va riquísimo. Trenza hecha de trucha y su rubi, a la mantequilla rubia, acompañado con risotto de quinoa real. Con todo respeto a mi querido amigo Evo Morales, estuvo con sabor escaso la comida. Está bien para la foto, pero para quedarse lleno, tema completo. Mousse de camote, decorado. Tenía vergüenza de pedir un poquito más, no sea un malo. Y sabiendo que usted come bastante, tiene toda la razón, presidente. Toda la razón. Chimborazos come de arroz, eso sí me consta. Decorado con cubitos de marrón rojo. Y después, ¿qué tengo contra él? Chismoso. Nevado de tumbo de Ilimani y música de los Jarkas, dice, ¿no? Bien, buena, buena. Y Jarkas hace un rato, no sé por qué lapso, Jarkas. Los conozco muy bien. Fueron los autores de Lambada. Le plagiaron Lambada. Y ganaron el juicio. Y bastantes millones, dicho sepas. Ellos son los creadores de Lambada. Ahí la tocaron, en su versión original. ¿Y en este bailó o fue más...? En verdad, se escribe K-J, ¿no? Jarkas. ¿Cómo se produce? Jarkas. Ajá. Son glúteales. ¿Qué significa? Jarkas. Si fuera en el Kicho, sería como que obstruye, detiene. Jarkana es el verbo detener, obstruir. Jarkana, 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 ¿bailó en esto? ¿O fue serio esto? No sé qué quiere decir. Oye, solo es Ecuador que armamos siempre la farra en los actos oficiales. En los otros países son muy formales. Qué bien. Jarkana, Jarkana. Nuestro protocolo es mucho más flexible. Ayer lo hubiera visto. No tienen tomas del canciller Baina bailando sin zapatos. No sé por qué se sacó los zapatos. Creo que lo delían los pies. La crisis, presidente. Pero siguió bailando sin zapatos. La crisis para no gastar la suela, presidente. Sí. Capaz, Ricardo. Capaz, para ahorrar. Jarkana, 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 Jarkana. Ahí está atrás el canciller. Bailando sin zapatos. El canciller de la república. ¿Qué dirán la alta alcurnia de la diplomacia ecuatoriana? Imagínense. Y usted también ahí dándole no. ¿Ya sabe bailar bomba, presidente? Es imposible bailar. Sí. Difícilísimo. Esa gorda preciosa, Masha. Linda. O sea, me hacen caer mal que estaba señalando a la bebé y de repente cambiaron un poco de señores. Más creer que le estoy diciendo a ella. Mira ella preciosa. Wow. Qué chistoso. No sé, usted le dice a un bebé, qué gordo más lindo. Está bien. Pero si le dice a un adulto lo mismo. Uy, Dios mío. Gordo. Capaz que a usted le dicen. No, no, no. Pepudo, Pepudo. No. Iba a decir la palabra, pero... Pepudo. ¿Qué palabra? Nada, nada, presidente. El... Guatón. La tableta de chocolate. Ahora es mus de chocolate. Bueno, si usted lo dice. Yo aunque sea ando en bicicleta, Masha, usted ni patine. Así que dele, ya. La tableta de chocolate. Y Matías Cagunata, Uyarca, Hipamanca, Ecuador, Bolivia, Pugyana, Pimicarca, Chay Pimi, Rafael Correa, Yacta, Pusaca, Chayta, Rikurca. Y Chasnami, 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 Ecuadorca, Ishcay, Bolivia, Nima. Cantó los goles, gritó los goles. Sí. Con mucha emoción. Yo no permito cámara. Fue el ridículo que hice en el partido contra Argentina. Yo vi a alguien de camarillo. ¿Quién es el ridículo que salta como loco? Y cuando veo, soy yo. La emoción, la emoción, presidente. Chasnami, Kahn. Miércoles, Punga, Rafael Correa, Yacta, Pusaca, Quito, Pimicarca, Chay Pimi, Chayxina, Chuyaya, Chishkayana, Huira, Ima, Tukushkamanta, Chayta, Minya. Yacta, Chaytaka, 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 Paganga, Nishpami, Chayxina, Huira, Ima. Te ruego que pases por donde vive mi amada. Qué linda canción. Es una casita. Muy linda y chiquita. Eso lo sabe heavy metal rap. Exactamente. Al frente, algo de un cerro enclavada, la adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora y que llora porque llora. Aquí hay que conocer las canciones latinoamericanas, compañeros. ¡Viva Chile! ¡Viva Bolivia! ¡Viva todos los pueblos latinoamericanos! Chasnami, Chasnami, Rafael Correa, Yacta, Pujaca, Sivas, para Chile, Xudiu, Takitami, Cantacun. Chasnami, Rafael Correa, Yacta, Pujaca, Michel, Bachelet, Chile, Yacta, Pujaca, Tami, Chasquirca, Ishinayata, Pablo Neruda, Yachana, Wasimanta, Huambra, Kunami, Kuitza, Kunami, Chaytaka, Ecuador, Manta, Chile, Manta, Unancha, Kunawami, Chaytaka. Jipamanca, Rafael Correa, Yacta, Pujaca, Michel, Bachelet, Yacta, Pujahuami, Tandana, Kurka, Ishinayata, Ecuador, Manta, Chile, Manta, Suyupa, Xican, Wasimu, Chaytaka, Kunapash, Chaytaka, Chaytaka, Wilia, Kunamami, Chaytaka, Ima, Kunata, Chaytaka, Rima, Xcata, Parla, Xcata, Ima, Kunaman, Chaytaka, Uyachirca. Chaytaka, Chaytaka, Chowpipunyami, Kunatami, Mikurka. ¿Qué comieron los presidentes? Ceviche de corvina, camarón pulpo con salsa de coco. Costa. Siempre se trata de hacer un mix, costa-sierra, entonces empiezan con costa y después de sierra o viceversa. Sierra, chucara. Chucara de la tacunga, eso le brindamos a Michel Bachelet, compañero. Ensalada de mote. Muy orgulloso de nuestra comida. Ensalada de mote y usted, agrio. Maduros asados, cuero reventado, salsa de aguacate, empanadas de mote. Ya va a ser reventado, además que ¿quién habla? Pero oiga, Maxi, si no se ha enterado, todo lo que está escribiendo es parte del plato chuchucara. Chuchucara es el cuerito de chancho, la fritada, el mote o maíz blanco, el agrio, el machi, las papitas, el tostado, todo eso es parte del mismo plato, Maxi. Salsa de aguacate, empanadas de mejido. Empanada, empanada, me estaba olvidando. Mejido, de mejido, dice. No sé, pues ustedes qué chismosos. Yo no sé. No, son franceses de empanadas de viento chiquita, ¿no? Y polvo de canguil. Canguil conozco, pero no, polvo de canguil. Eso es el toque delicatese. Porque el chuchucara original allá, pues en la tacunga, espectacular, es con canguil. Acá le echaron polvo de canguil. Yo no sé cómo se come, será que machica será a lo mejor. Pero usted nunca ha comido chuchucara, Maxi. Yo soy del pueblo, no entro a esos platos de 8 o 10 dólares. Precisamente, pues por ser del pueblo, ya cayó en la trampa, ya cayó en sus propias murmuraciones. Precisamente, si es el pueblo, tiene que comer chuchucara, plato tremendamente popular en la tacunga. Eso no alcanza para la fritada nomás, pero si el resto nada. Eso no alcanza para el canguil, dice el Maxi. El lado de yogur y naranjilla, bizcocho de vainilla y salsa de moras. ¡Ah, qué bueno las ventanas! Todo nacional, compañero, ¿ok? El vino también, pero los chilenos están acostumbrados a un vino. El vino chileno es espectacular, es de un alto nivel. No sé de bebidas, no sé nada, presidente. No sé de bebidas, no sé nada, presidente. ¡Chas, Nami! Eso no sabe de bebidas con 30 grados de alcohol para arriba, el Maxi, no con vino de 14 grados. ¡Chipa, Manca, Chay, Pimi, Ashtaka, 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 Tushurka, Bailarca! Bailón, ¿no? Ahí sí. Maxi, ya se va, ya es tardísimo. Ya, ya voy, presidente. Pero sí bailón, ¿no es cierto? Ya. ¡Chas, Nami! ¡Chipa, Manca, Ñucanchi, Yacta, Pushaka, Michelle, Bacheletami, Kayakaman, Kayakaman, Nirka! Viernes, punye, Rafael Correa, Yacta, Pushaka. Viernes. Oiga, ni siquiera compra sus cuadernos, ¿no? Aquí dice Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. O sea, también de abaca. Todo, todo es reciclado, presidente. Ni gasta en cuadernos. Presidente, hay que aprovechar la crisis, la crisis nos obliga, sí, a esta situación. Usted es economista, ¿me puede definir la crisis? Bueno, ahí se trabó. A ver, embrague, embrague, embrague. De lo que tenemos hasta ahora, de lo que yo sé, usted maneja el término de desaceleración. La oposición maneja la recesión. Pero si vemos la situación interanual, no se presenta la recesión. Interanual no hay, y la perspectiva es que crecemos, aunque crecemos poco. Probablemente cambie la situación, pero de todo modo, o sea, será bajo crecimiento económico, pero no configura un escenario de crisis, porque eso significaría incremento del desempleo, inflación, desigualdad, aumento de pobreza, que gracias a Dios hemos podido controlar bastante bien. Sí, exactamente, presidente. Entonces, ya está hablando, ya está hablando. Bien, presidente. Y lo peor es que se lo cuentan, porque usted nunca está ahí. ¿Cuándo va la noche cultural? ¿Cuándo pasamos ya esta luna mañana y salimos a ciclar seis de la mañana? Para ver si sigue hablando así como habla. Las primeras veces yo iba. ¿Por qué sigue criticando al presidente, qué guatón y esas cosas? A ver, vamos a ver. Las primeras veces yo iba y usted pasaba y decía, una canción no ha sido, ha sido una de la mañana. Sí. Sí, pasamos a usted. Qué agrio, macho. El limón de oro, Dios mío, qué agrio. Terrible la falta de dinero, ¿no? Ni hotel ya no se puede ir a dormir, se está pidiendo posada en casas ajenas. Por cierto, familia y bujes, arbuja, ¿sí dejó tendiendo la cama? Estarán viendo las toallas, no sé. Sábado, sábado Sábado, sábado Sábado, sábado 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 Oh, wonderful, Khalifa, congratulations, un queridísimo amigo de la infancia, no del barrio que le decía, mi querido amigo Kabir Tapia, felicitaciones, para darte un abrazo, ya mismo que acabe el enlace. Y bueno, compañeros, quisiera una precisión, la niña que me dio la carta es Yisa Guzmán, Amalia es su mamá, la esposa de Antonio Guzmán, el compañero que perdió su libertad, así que también felicitaciones, Amalia, y ya vamos a correr inmediatamente, tremenda, tamaña, injusticia. Que a ustedes, Tulcán, Carchi, Dios les pague, qué lindo que le hemos pasado. Son momentos difíciles, pero así se forjan las naciones, así nos formamos y forjamos los hombres. Vamos a salir adelante, que nos roben todo, menos la esperanza. Lo hemos hecho muy bien, hemos tenido mala suerte este año por factores externos, pero juntos superaremos cualquier desafío. Que viva Tulcán, que viva el Carchi, y hasta la victoria siempre, compatriotas. La patria ya es de todos. Muchas gracias. ¡Gracias!